Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en este cuarto día de la tercera jornada de actualización en biotecnología y microbiología molecular. Estamos muy contentos de cómo todo ha surgido. Hemos tenido cuatro días muy intensos de mucho aprendizaje, pero estamos bastante complacidos de cómo todo ha resultado. Y creo que en esta sesión específica es un momento bastante, digamos, distinto a todos porque es un momento en el que finalmente, además, vamos a hablar entre nosotros, vamos a contarnos, vamos a empezar literalmente a compartir un poco las experiencias y eso, pues, es bastante válido para que podamos empezar a trabajar en conjunto con todos nuestros trabajos, con todas nuestras ideas. ¿Me escuchas? Ok, permítanme un segundo, tratamos de conectarla bien a ver qué pasa porque está conectada, pero no la escuchamos. Necti, no te escuchamos. 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 saludarlos a todos y ya empezamos y creo que acá la doctora Necti ya se está conectando, si está ingresando en este instante esperemos a ver si vuelve a entrar un segundito, a ver si con mi toque mágico ya se conecta Bueno, Necti, no sé si ya nos escuchas vamos a ver si funciona Bueno chicos, yo me presento, mi nombre es Juan David Sánchez para los que no me conocen, docente del programa de microbiología y de la maestría en biotecnología y microbiología molecular del curso de microbiología y yo les voy a estar acompañando como un poco, no quiero utilizar la palabra moderador más como facilitador del proceso del diálogo, la idea es que aprovechemos estos espacios a través de la sesión de póster y la visión económica, empresarial y totalmente práctica que tiene la doctora Necti en su experiencia profesional para que veamos los proyectos desde otra arista porque es bastante interesante ver cómo otras personas ven nuestros proyectos quizá a veces podemos descuidar ciertas aristas de nuestra investigación o por el contrario no nos damos cuenta que tenemos oportunidades de mejora o puntos fuertes que podríamos incluso potencializar y reforzar entonces la idea es que este sea un espacio de debate que aprovechen y levanten la mano ahí virtualmente o pues también se puede acá a través de la cámara que hagamos este espacio de una manera dinámica, interactiva donde pues dejamos un lado como los protocolos para que finalmente todos estamos comunicándonos desde nuestras casas o desde ambientes un poquito menos formales entonces aprovechemos estos espacios para conocer qué es lo que están haciendo nuestros colegas en otras universidades, instituciones institutos de investigación a nivel nacional y compartamos, esta es la idea perfecto Juan David entonces mientras Necti ya me está confirmando que se está tratando de ingresar por otro equipo ahí está tratando de ingresar y mientras ella se conecta yo quisiera antes de eso identificar quiénes de nuestros ponentes están con nosotros yo veo a Laura Cuervo por ahí Laura, ¿estás por ahí? Buenas tardes Jimena, sí, aquí estoy Hola Laura, es un gusto escucharte sería maravilloso si nos conociéramos además si pueden activar sus cámaras sería muy chévere porque pues como dice Juan David esto es un espacio para charlar también veo a Hayan Narváez se levantó la mano Hayan también puedes levantar prender tu cámara si quieres Hola Necti, ¿cómo estás? Ya te vemos Vamos a ver, está como demorado Pero no te escuchamos Hola, ¿qué te estoy? Buenas tardes Hola Laura, un gusto conocerte hemos charlado por correo estos días pero no te había tenido la oportunidad de conocerte Bueno Mucho gusto Jimena para todos Igual para nosotros, un gusto tenerlo Raquel Villamizar me parece que también la vi por ahí Sí, por ahí está Mayer Lenis Rojas también la vi por ahí Hola, sí Entonces, me gustaría pues que justamente en función de esto de que si es posible obviamente si está dentro de sus posibilidades abramos cámara hablemos un poquito porque eso es un espacio de charlar de discutir un poco de entablar Yo tengo mis peques aquí detrás mía en clase entonces Tranquila, te entiendo Pero no te preocupes Si quieres Adelante, no hay problema Ricardo está No sé si lo tenemos por aquí Veo a Mayer Lenis conectada Laura Barros también es nuestra ponente más joven Laura, por favor Haz los honores también de poner tu camarita si puedes Hola, buenas ¿Cómo están? Hola Jimena, hola a todos Hola, hola Hola Mayer Lenis Hola, buenas tardes Muy bien, gracias a Dios Hola Laura ¿Cómo estás? Alejandro Alejandro Cueto ¿Dónde andas? Por ahí tú también Estás muy escondido y muy callado Tú no eres callado Liliana Margarita Vega No sé si la tengo por aquí Yo solamente quiero conocernos porque hemos hablado mucho estos días hemos charlado muchas cosas pero no habíamos tenido la opción Entonces pues la idea inicial es empezar a hablar un poquito y para eso les voy a pasar aquí por el chat un enlace Juliet, hola ¿Cómo estás? Juliet también está ahí Hola Alejandro Entonces les estoy pasando un enlace en el chat y les pido el favor de que entren a ese enlace es un enlace de Menti si no por favor me confirman si todos lo ven si no entren a la página de Menti Menti.com www.menti.com y van a usar el código yo como quito este cosito de aquí ya 94... ¿Cómo es, perdón, Jimena? Menti Menti Menti.com M-E-N-T-I .com y ahí ingresan un código que es 94975597 aquí está en la pantalla y lo pueden ver arribita en la pantalla 9497 5497, correcto? Exactamente Se los escribí ahí en el chat Ahí está el link de www.menti.co Para que accedan ahí con el link Y ahí les puse el número Para que se puedan registrar Gracias, Juan Sí Listo Entonces, ahí ya estamos Es que el internet está como Yo creo que el internet ya Ya el pobre dice Ya no puedo más El internet, el computador, nosotros Todo está Ya el semestre está terminando Por lo menos Pero el año todavía no Una semana compleja Y este nos lleva como a Corazoncito, like, dislike Sí Le puedes poner ahí corazoncito, like No, incluso hay un gatito en dado caso Es una herramienta bastante útil Y es la herramienta que hemos venido usando Estos días para que la gente Interactúe con ustedes Ay, no, pero el que puso la manita para abajo Se equivocó Usted tiene que poner tres Sin presionar, sin presionar También se va Solo corazones Ah, ok, listo Entonces, ahí ponemos Ponemos la manita, el corazoncito Lo que ustedes consideren Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues que hablemos un poquito Hablemos un poquito de estas áreas Hablemos un poquito de sus trabajos Y también hablemos un poco sobre el tema Bueno, pongamos un poquito en contexto También sobre nuestras realidades En estos días de conferencias y de paneles Nos hemos dado cuenta de la cantidad de trabajo Y de la cantidad de ideas maravillosas Y solamente nos antoja Y nos antojas Pero por supuesto Tenemos una realidad Que tenemos que ponerla en contexto Que es vivir en Colombia Y hacer investigación en Colombia Que es un tema complejo Y justamente por eso El objetivo de hoy Es hablar Y es hablar con una persona Y ojalá logremos solucionar El problema de audio Porque es una Pues es profesora de nosotras Y nos encanta Y la adoramos por eso Porque nos pone Nos entra en nuestra realidad Nos entra en nuestro contexto Nos dice de pilas Porque si tú quieres lograr esto Estos son los vías Que tienes que trabajar Entonces, pues digamos Que el objetivo es Es abrir un poquito Ese escenario Para iniciar Voy a preguntarles Lo primero es Si me pueden decir En una palabra Que representa para ustedes La biotecnología Y la microbiología molecular En una palabrita Podemos empezar a poner ¿Qué significa para ustedes En nuestro contexto En nuestra región En nuestro país En el mundo ¿Qué representaría para ustedes La biotecnología? Y es que lo escriban ahí Por favor Y ponerlo ¿En el chat? No, ahí en el mente Entras en el mente Y te debe aparecer Ah, ok En el mente Ah, sí Listo Perfecto ¿Y tener que ser una sola? Puedes poner muchas palabras Puedes poner muchas De hecho, está bien Pero así de solitas De a una en una De a una en una Bueno Qué genial Y esas son las que hemos ido colocando Entiendo Esas son las que han ido colocando Las que nos salen más grandes Son las palabras Que se repiten más Entonces, en este instante Por ejemplo Tenemos que innovación Es la palabra Que más se apretiene Creación Futuro Cambio Evolución Corre como una electroforetica Así como cuando uno las hace Así facilita Que nunca fallan Ah, qué chévere Lo que pasa es que uno En la otra ventana Mientras las escribe No ve la No ve la imagen Claro Yo por eso lo tengo acá Proyectado Ajá Cuando terminan Pueden volver acá Y aquí ven lo que está pasando Entonces Entonces Esto es Esto es Yo creo que por lo que todos Estamos acá Esto es lo que nos tiene reunidos Esto es lo que nos tiene Conociéndonos Personas de distintos ámbitos Colegas de distintas universidades Y es eso Es esa innovación Es esa pasión Es ese desarrollo La creación El avance Y es lo que yo Lo que pienso Que tratamos de influirle También como profesores A nuestros estudiantes Es soñar en grande Soñar en ese futuro En que por medio de la innovación De la ciencia De la tecnología Se pueden hacer Grandes avances Y pues No lo estoy diciendo yo Lo están diciendo ustedes Ahí con esas palabras Eso es lo que inspiran Estas ramas de conocimiento Para nosotros Y por eso es tan Tan bonito Y tan fuerte Y importante Seguir fortaleciéndonos Seguir articulándonos Y seguir creando espacios Actualización Está bien Se vale decir todo Con toda claridad Tenemos nueve respuestas Once Y también Igual de relevantes Igual de relevantes Pero hemos tenido Nuestras ponencias Han sido muy interesantes Yo lo que digo es Nos enseñan Y nos siguen enseñando A seguir soñando Siempre 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 A seguir fortaleciéndonos Y el trabajo De los póster Creo que Fue un Un punto Bien bonito En todo el desarrollo Entonces Lo que nos muestra Es que la actualización Y aprendizaje De nuevos temas Y conocer Nuevas áreas Que les gustaría Explorar Es la que más Puntaje tiene Y Un poco pues Y también Ayudado a Retroalimentar Las propuestas En prueba De seguir fortaleciéndolas Y tal vez Identificar personas Con las que podría Colaborar Un poco menos Pero también Entonces definitivamente La otra pregunta Que les hago Es Desde Desde mi punto De vista Desde nuestro punto De vista ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo podemos Mejorar la jornada? Obviamente Teniendo en cuenta Que seguimos en pandemia Y que esto sería Maravilloso Tenerlo presencialmente Pero La virtualidad También nos ha abierto Grandes cosas Y cosas maravillosas Que probablemente Muchos de nosotros Ni siquiera Habiéramos podido Participar en estos espacios ¿Cómo creen Que podríamos Mejorar en En organización En apoyo En panelistas ¿Cómo nos Cómo les ha parecido La jornada Y qué cositas Tal vez Podríamos fortalecer Esto es Base fundamental E insumo fundamental En todo el proceso De nosotros Porque también El objetivo Es articular Y de todas Maneras Desde ya Todos nuestros Colegas De otras universidades Les extiende La más Cordial invitación A seguir Articulándonos En todo lo que Hagamos Para 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 crecer En estas ramas De conocimiento Entonces Y también De comentarnos Lo que Consideren La atención ¿Cómo creen Con el tema De mayor difusión? Sin duda Alguna Hacer el evento Más periódico Ok Muchísimas Gracias Todos estos Comentarios Son súper Importantes Para nosotros Y nos ayudan Justo a A seguir Articulando Y a seguir Fortalecer Si enviar El recordatorio De las charlas Día a día Eso es otro tema Que también Lo consideramos Y no No fue No se pudo Pero estoy de acuerdo Mayor vinculación Con la industria Del sector productivo Invitar más Profesionales Ok Entonces yo De verdad Desde Desde Toda Desde toda La facultad De ciencias Exactas Que organizamos La jornada Pero Pues de todos Los que Estamos aquí Porque finalmente Todos hacemos Parte de esto De verdad Les agradecemos Muchísimo Cada uno De sus comentarios Porque es Ese proceso De retroalimentación Y de Y de ir creciendo Reforzar Video en vida Estoy de acuerdo Ok Definitivamente Hubiera sido Muy interesante Mayor participación La verdad Es que Video en vida Tuvo Una participación Más grande Tuvo Más o menos 15 Opciones Pero los Digamos que Esta parte Es una estrategia Que hemos venido Trabajando Durante un tiempo Con el sector Con otros sectores Como dice Juan David En función De que Nos hemos dado cuenta Que hay una estrategia Bastante útil De articular Las ciencias Como nosotros La concebimos Cuadrada Medio cuadriculada A veces Con Con otras Con otras áreas Como las artes Como el diseño Fotografía En mi caso Personal He trabajado Tengo trabajo De la mano Con una arquitecta Y Con ella Hemos desarrollado Productos de arte Arquitectura Y diseño Basados en proyectos De biología Y es bastante interesante De hecho Son productos Que reconoce Conciencias Como productos De nuevo conocimiento Y es bastante interesante Justamente articular eso Entonces justamente Es una estrategia Pero definitivamente Tenemos que hacerla Más fuerte Colgar las conferencias Pasadas Ok Si tienen toda la razón Vamos a mirar A ver si eso Lo podríamos hacer No estoy segura Las conferencias Todas las vamos a montar En la página web Y todas estas otras opciones De las escuelas De vincular escuelas Para lograrlo Para meter más jóvenes En las ciencias Es un tema definitivo Tenemos algunos estudiantes De biotecnología Ustedes saben Que es un área Interdisciplinar Y tenemos estudiantes Que entran a biotecnología En la maestría Y nos dicen Si yo hubiera sabido Que esto eran las ciencias Desde el colegio Probablemente Me hubiera metido Desde el colegio Pero probablemente No sabemos enseñar Mostrarlo Desde los primeros momentos Bueno Entonces Todos los comentarios Todas las preguntas Que están haciendo Se tendrán en cuenta Aquellos que nos están diciendo La certificación Si hay certificación A partir de la otra semana Se les empezará a enviar A todos sus correos De certificación No se preocupen Se mandará certificación Por supuesto A los ponentes Como ponentes Y a todos los que se registraron Como asistentes Se les enviará Certificación Como asistentes Entonces A todos Todos tendrán Su certificación A partir de la otra semana Y llegará Empezaremos el proceso De envío De las certificaciones Bueno Pues Yo no sé si Necti ya la logramos Vincular Finalmente Pudo entrar Yo no la veo Acá conectada No, no se pudo conectar Bueno Entonces De todas maneras Vamos a hacer nosotros El proceso Y vamos a A ir iniciando Vamos a ir iniciando Para Con todo esto Listo Permítanme un segundito Yo quiero O bueno Juan David Más bien te doy la palabra A ti Para que tú guíes Esta parte Adelante Por supuesto Digamos que Yo soy un poquito Antiprotocolo Entonces Yo quisiera que Cada uno De los diferentes Líderes De su Respectivo Poster Nos contaran Desde donde se Comunican Desde que instituciones Están Vinculados Cuál fue El propósito De su investigación O si es una Investigación en curso Que están buscando Hacer Cuáles son los alcances De sus proyectos Y pues hagámoslo al azar ¿No? ¿Quién se quiere lanzar? Yo Listo Y yo Eres Laura Cuervo Laura Laura Muchísimo gusto Cuéntanos Mucho gusto Juan Bueno Mi nombre es Laura Cuervo No sé si me están Escuchando bien Correcto Sí ¿Se ve? Bueno Soy profesor Investigador De la Universidad Antonio Nariño En la sede Circunvalar En Bogotá Trabajo hace Cinco años En la Facultad De Ciencias Directamente En el Departamento De Biología Y Pertenezco Al grupo De investigación En ciencias Biológicas Y Químicas Registrado Pues en Min Ciencias El propósito Pues de nuestra Investigación Yo soy Bacterióloga De formación Hice una Maestría En Biotecnología Y el Doctorado En Ciencias En México Mi experiencia Pues a nivel De posgrado Fue trabajar Con honguitos Ambientales Ver capacidades De estos hongos En la producción De enzimas Sabemos que los hongos Son unos potentes Productores de enzimas La mayoría De las enzimas Que se trabajan A nivel Comercial Provienen De los hongos Entonces Tienen unas Capacidades Enormes Nunca se han Trabajado Las levaduras Por ejemplo Que pertenecen A los hongos Como promotores De crecimiento Vegetal Pero quisimos Ahondar Un poquito Primero En la parte De los organismos Extremófilos Que está tomando Pues mucho interés Debido también Precisamente Como al cambio Climático Que puedan ser Utilizados No solamente En ecosistemas Donde se puede ver Gravemente afectado Estos ecosistemas Por el cambio Climático Sino también Que podemos Obtener enzimas A partir de los hongos Tanto de levaduras Como de los hongos Filamentosos Que puedan ser Utilizados En diferentes Procesos Que lleven Temperaturas Extremas Por ejemplo Entonces Siempre hemos Trabajado Como con los Organismos Mesófilos Los microorganismos Mesófilos Pero muy poco Hace ya Más o menos Dos décadas Los extremófilos Han cogido Como mucho Auge Y mucho interés Entonces Nosotros quisimos Evaluar Yo aquí En esta presentación Les muestro Solamente Un ejercicio Que hicimos Con unas levaduras Que nos donó Un doctor Amigo mío Compañero Del doctorado De México Que las obtuvieron De un nevado Que es el nevado De Toluca Y quisimos Simplemente Ver Cuál era La capacidad De estas levaduras En promover El crecimiento Del tomate ¿Por qué del tomate? Porque el tomate Es una planta Que tiene unas temperaturas Nocturnas Que están entre 12 y 17 grados Pero hemos visto Por ejemplo Hace reciente Creo que fue A principio de año O el año pasado Que hubo Unas Como unas heladas Muy fuertes Por Boyacá Por ejemplo Muchos cultivos Sus plantas Se llenan de hielo Sus frutos Se llenan de hielo Y ese hielo Pues produce daño Al tejido ¿No? Entonces Dada la temperatura De nocturna Del cultivo De tomate Y que Con estos cambios Climáticos Más adelante O en alguna temporada Pueden verse Afectados Estos cultivos Pues quisimos Ver si había Algún microorganismo Cicrófilo Que crece En temperaturas frías Por lo menos Que tuviera la capacidad De promover El crecimiento Los resultados Que yo muestro Aquí en el póster Que fueron solamente Con levaduras En realidad Lo hicimos A la par Con levaduras Y con pseudomonas Una pseudomonas Que se llama Pseudomona Extremostralis Que es una Pseudomona También cicrófila Una cepa Que se compró A TCC Que también Mostró unos resultados Positivos En la promoción De crecimiento De tomate Este primer Acercamiento Es porque Nosotros pasamos Un Nos presentamos A una convocatoria En mil ciencias Y efectivamente Lo que queríamos ver O lo que queremos ver En ese proyecto Pues en esa convocatoria Que afortunadamente La ganamos Si tenemos Algunos recursos Para desarrollar Ese proyecto Grande Queremos ver Si estos organismos Sicrófilos Una levadura Y una bacteria Que es Seudomonas Extremostralis Confieren Confieren protección Al tomate Y lo vamos a hacer A través de transcriptómica Entonces vamos a exponer Las plantitas Las vamos a Germinar Normalmente Las vamos a inocular Un lote Pues con la levadura Otro lote Con Con la pseudomona Y queremos ver La respuesta De la planta A nivel Pues de sus vías Metabólicas De los genes De estrés A esa condición De frío Que se va a exponer La planta Que va a ser A 10 grados Entonces queremos ver Si estos microorganismos Van a proteger A la planta Frente a esta condición De estrés Respecto al control Que no va a tener A los microorganismos Entonces nosotros Lo que hicimos Lo que quisimos hacer Inicialmente Pues ver Si las levaduras Como no son utilizadas Como promotoras De crecimiento vegetal Si tenían esa capacidad Ya que hay algunos reportes Que han evaluado Algunas levaduras Midiendo sus metabolitos Y se han obtenido Algunos resultados Pues positivos O con un efecto positivo En la promoción De crecimiento Por ejemplo De tomate Y de maíz Ese fue el Como el acercamiento Que quisimos hacer Pues nos dimos cuenta En los resultados Que hubo una cepita Que molecularmente No la tenemos identificada Pero que respecto Al control Y respecto A las otras levaduras Pues tuvo un efecto positivo Y que produjeron Aunque en concentraciones bajas Pues metabolitos Que son importantes Como la producción De algunas hormonas Como el ácido índole acético Solubilizan fosfatos Muchos de los elementos Que están en el suelo Como los fosfatos O el hierro Por ejemplo No son tan fácilmente Disponibles Para las plantas Entonces los microorganismos Lo que hacen Es permitir Esa solubilidad A partir de esas condiciones Naturales En las cuales Se encuentran En el suelo Entonces Lo que queríamos Era ver Esa capacidad Si las levaduras Tenían la capacidad De promover Crecimiento en tomate Y pues nos dimos cuenta Que había una Que estaba ahí Como de gran interés Para seguirla estudiando En una de las preguntas Que me hacían Los participantes Que si era Que si quisiéramos Me dicen Si tengo bastante tiempo Porque me da pena Largarme No sé Tranquila Tranquila Que yo soy súper imprudente Y si veo que te estás alargando Yo con mucho gusto Me atravieso Listo Me encantó Mucho de las preguntas Porque me decían En una de las preguntas Si nosotros quisiéramos Seguir evaluando Estas levaduras Estos organismos Cicrófilos En realidad Tenemos gran interés Es de empezar A tener muestras De diferentes lugares En condiciones extremas Por ejemplo Del desierto De algunos demados De acá de Colombia A aislar No solamente levaduras Sino también hongos Filamentosos Y bacterias Y empezar a ver Esas potencialidades No solamente En promoción De crecimiento Sino En la producción De enzimas Yo creo que En una de las respuestas En una de las respuestas Que puse Es que como las levaduras Y los hongos Son tan Importantes Y han sido Los mayores productores De las enzimas Que se utilizan A nivel industrial Pues hay muchas De esas enzimas Que se utilizan En la industria alimenticia Y muchos De los procesos Que se llevan en frío Por ejemplo Conservación a 4 grados De los alimentos Algunas enzimas Que pueden estar Participando En esos procesos Entonces Claro La idea es Apenas estamos Empezando La idea es Seguir Caminando un poquito Con los organismos Extremófilos Y nos llama muchísimo La atención En el grupo Empezar a ahondar Un poquito O hacer búsqueda De organismos Extremófilos Que crecen En ambientes áridos ¿No? En ambientes secos Con baja actividad De agua ¿Qué están haciendo Esos microorganismos Ahí en todo el ciclaje De todos los elementos En el ciclaje Del carbono Del nitrógeno Del azufre Y ver Las potencialidades De estos organismos Para aprovechar Esas áreas Que no son Utilizables Como áreas Fértiles Las podamos Convertir En estas regiones De pronto En áreas Que puedan ser Utilizables Para algunos Tipos de cultivos Poniendo Poniendo estos Microorganismos Como biofertilizantes Que tienen la capacidad O que se mantienen Allí En esas condiciones Tan extremas Entonces Esa es como Nuestra idea Parte pues De ahí Del grupo De investigación Con otros compañeros Otros investigadores Pues estamos trabajando Un poquito En esto Y bueno Estamos empezando Nuestro camino Pero con una gran motivación Una gran motivación Por invincular A nuestros estudiantes Hemos trabajado Con estudiantes De otras instituciones Por ejemplo Hemos trabajado Con estudiantes Del Colegio Mayor De Cundinamarca Bogotá Estudiantes De bacteriología Entonces Es esto Y estos espacios Nos permiten eso Conocer otros trabajos Conocer lo que la gente En otras universidades Hacen Los otros grupos De investigación Que nos podamos Contactar Que podamos ver La posibilidad De que los estudiantes Hagan intercambios Que vengan a aprender Alguna técnica Que uno tenga Implementada Y que pronto En la universidad Donde ellos están No la tengan Y que es importante Para su trabajo De grado Entonces Pues nada más Felicitarlos Porque la verdad La página me pareció Muy interactiva Muy bonita Me encantó Lo que más me gustó Fue la parte De la sesión De bio en vida Y la verdad Que qué pesar No tener fotografías Para haber participado Pero Yo creo que A todo el mundo Esa sesión Nos encantó Y para la próxima Pues estaremos ahí Participando De alguna manera Porque Me parece que Es como salirnos Un poquito De lo tradicional De contar la charla Oral De hacer el póster De contar Que dicen el póster Sino como Empezar a relacionar Lo que decía Jimena Empezar a relacionar Otras áreas Áreas productivas Sectores productivos Y vincular Las universidades Con esta parte Y esa es la biotecnología ¿No? Hacer lo que nosotros Hacemos allá escondiditos En el laboratorio Como empezar a escalarlo Y de verdad Podamos sacar productos Que sean Esenciales Para la sociedad Muchas gracias A ti Laura Muchísimas gracias Y por supuesto Muy llamativo La investigación De ustedes Principalmente Porque uno escucha Mucho investigación En prokaryotas Para extremófilos Y no es tan común Que la gente Se han hecho Trabajar con honguitos Con eucariotas Es poco común Sí Es poco común Sí Hay mucho En bacterias Mucho Pero en levaduras Y en hongos Filamentosos Muy poco Entonces Muy interesante Yo te tengo Una pregunta Que nos han dejado Sí Algunos evaluadores Y es Teniendo en cuenta Los resultados obtenidos ¿Cuáles serían Las modificaciones O ajustes Al estudio Para poder identificar Y evaluar El comportamiento De esos metabolitos Que sí lograron Promover la cepa Que ustedes hablan Y promover finalmente El crecimiento De las plantas De tomate Que entre otras cosas Para los que no saben El tomate Es una planta Supremamente delicada Eso es una cosa Interesantísima Cuando uno se pone A mirar Todo lo que Requiere un cultivo De tomate ¿No? Sí Bueno En realidad Pues si vemos Los resultados De nuestra cepita Pues En cuanto a las características Genotípicas De la planta Que es lo que mostramos Ahí en las gráficas Pues esa cepita Que es la LV3 Tuvo ese efecto Positivo Frente al control Y respecto a sus Contrapartes Otras levaduras Pero si vemos Los datos De los mecanismos De promoción De crecimiento Pues no tuvo Unos resultados Buenos Respecto a la cepa M7 Que también está Ahí presente En las gráficas Y que fue la que tuvo Los resultados Más altos Yo Considero Que Pues tendríamos Que empezar A ahondar En esa cepa Y empezar A relacionar Y a medir Otros metabolitos Porque es que No medimos Sino tres Pero hay muchos Otros que se pueden Medir Para tener Como un pool Más grande De todos Aquellos Posibles metabolitos Que pueda estar Produciendo Esta cepa Porque hay Los mecanismos Como factores De promotores De crecimiento Pues son varios Entre estos Compuestos químicos Que producen Las levaduras Como las hormonas Que en ese momento Cuando están haciendo Interacción con la planta Pues esas hormonas Ayudan y estimulan El crecimiento De la planta La formación De raíces Secundarias ¿Sí? De pelos Radiculares Para la absorción De agua Y de otros minerales Hay otros mecanismos Por ejemplo Como con la La competencia Por nutrientes Con otros microorganismos Que pueden estar Presentes en el suelo Hay otro Que es la competencia Por espacio Hay competencia Contra cepas Que pueden ser cepas Patógenas Por ejemplo Para el cultivo Hay muchos mecanismos Que están relacionados Con esa interacción Benéfica Hacia la planta Y que le proveen Ese potencial De ser Tener ese efecto Positivo Tendríamos que Aundar un poco más En medir más Metabolitos A nivel Pues como De la parte Bioquímica Relacionar Esos metabolitos Por ejemplo Haciendo una Transcriptoma Que es lo que Nosotros vamos A hacer En el proyecto Grande De MinCiencias Y observar Si están Estimuladas Algunas vías O Sobre expresados Algunos genes Que tengan que ver Con esa interacción Entonces Tenemos que meter Un poquito más allá En esa parte Molecular De la planta Y evaluar Que es lo que pasa Ahí en ese Transcriptoma En ese momento De interacción Respecto al control Que no tiene El microorganismo Es un trabajo Pues amplio Grande Por hacer Y bueno Esperemos Que tengamos Unos resultados Muy bonitos De nuestro proyecto Y los estaremos Presentando En la próxima Versión Por supuesto Muchas gracias No sé No sé Si Necti Ya está Por acá Necti Bueno Creo que Necti Tuvo acá Problemitas De conexión Bueno Pero entonces Démosle Un cambio A nuestra A nuestra Dirección De este De este Foro Y también Hablemos Un poquito De salud No sé Si Los ponentes Del efecto Antagónico De bacteriófagos Se encuentran En este momento De la Universidad De Pamplona Necti Te veo Conectada Puedes hablar A ver si ahora Si te escuchamos O no te escuchamos Estás hablando Y no te escuchamos Hay algo Ahí extraño No Definitivamente El audio No lo tenemos Bueno De la Universidad De Pamplona Estoy yo También Y Raquel Raquel Un gusto Sí Mucho gusto En conocerlos Primero Espero que El ruido De fondo Que mis chicas Están en clase De música Ahora justo Entonces aquí Tengo una ópera Andando Tranquila Que Las cosas Que suceden Cuando estamos Compartiendo Nuestros espacios Un poco más Índico Estamos en nuestras Casas Esto es como Una charla De amigos En la sala Entonces tú Tranquila Raquel Cuéntanos Bueno Pues en primer lugar Nada Agradecerles El espacio A mí Yo se les pesaba Jimena Desde la La primera Impresión Que tuve La organización Del evento Genial La plataforma Yo pienso Que la pandemia Ha hecho Entre muchas Cosas buenas Vamos a resaltar Lo bueno Solamente aquí Esto ¿No? El volcarnos Hacia nuevas Tecnologías A nuevas herramientas De poder compartir Que antes Pensábamos Que si no Viajábamos A un sitio No nos Podíamos Capacitar No nos Podíamos Actualizar Y ver Cómo Las tecnologías De la Información Y la Comunicación Proven Una Plataforma Como tan Interactiva Tan Lúdica ¿Cierto? Que lo hacen A uno Replantear La forma Como hemos Venido Enseñando Entonces En ese sentido Pues Felicitarlos A mí me ha encantado La página Yo no sabía Usar Ni SoundCloud Ni sabía Hacer Poster En Canva Y lo aprendí Pues para poder Enviar La presentación Y me parece Muy chévere Todo lo que uno Pueda aprender En esta vida Pues genial Tranquila Que yo también Aprendí Es decir Acá Yo también Aprendí De paso Yo me iba Arrancando Los pelos De mi cabeza Pues con El post Yo dios Y vea Tutoriales Como insertar Imágenes Sabes Siempre Uno a veces Se acostumbra Como a las Plataformas ¿Cierto? En Microsoft Siempre Y ver Que todo Esto Que nos provee Ahora La pandemia Porque nos hemos tenido Que actualizar Entonces Estas herramientas Ha sido maravillosa Entonces Bueno Por ese lado Pues felicitarlos Y agradecerles El espacio Del trabajo Que yo presenté Aquí Pues Yo soy Profesora Del departamento De microbióloga De microbióloga Magister en biología Molecular y Botecnología E hice Mi doctorado En nanotecnología Y entonces Es toda esta mezcla De conocimientos Que he ido He partido Desde las Marías A llegar A esa Conjunción Entre las Entre la Biotecnología Y la nanotecnología Apoyada Obviamente En herramientas Moleculares Que me ha permitido Como tener Un panorama Amplio Y es lo que Hemos tratado De Hacer O Amplificar Digamos En el trabajo Del grupo Investigación Mi grupo De investigación Se llama Nanotecnología Y gestión Sostenible Se ha categorizado En A por Minciencias Hemos venido Haciendo un trabajo Muy interesante Cuando yo me vine A hice mis estudios Doctorales En España Pues Tenía todas Las herramientas Allí Para hacer Nanotecnología Que es un área Que Que viene en auge Como a partir Del 2000 Más o menos En los países De avanzada Un poco antes Aquí en Colombia Empezó un proceso Como en el 2000 Pero volver aquí Era encontrarme Con la realidad Era un poco Lo que decía Jimena Al inicio Hacer investigación En nuestros países Pues esto Cuesta Y en un área Como la nanotecnología Pues cuesta El triple Porque es Aparatosa Es costosa Entonces Lo que yo venía Haciendo En España Pues yo dije Yo no lo puedo Seguir haciendo En Colombia Pero no me quería Sentir frustrada De haber hecho Mis estudios De posgrado Allí En un área Tan interesante Como lo de La nanotecnología Y venirme acá Y no ejercer Entonces Por ser el Lipi Me encontré Con unos Hongos patógenos Del cacao Que vengo Trabajando hace tiempo Y haciendo Obviamente Revisión En la literatura De esa capacidad Que tenían ellos Para hacer Biosíntesis De nanopartículas De plata Y ahí surge Como esa línea De trabajo En nanobiotecnología Donde nos hemos Especializado En la biosíntesis De este tipo De nanomaterial Y hemos visto Las grandes aplicaciones Que tiene Por su espectro Microbicida Para controlar Patógenos En muchas matrices ¿Sí? Entonces Hemos trabajado En alimentos Hemos trabajado Con cepas clínicas El etafilo Bueno Medicilina resistente Que fue el que Presente aquí Fue aislado Por una profe Del departamento También es así Es una muestra Alimentaria Pero también Hemos probado Con cepas De pseudomona Multidrogoresistente Pseudomona Ariginosa Aislada a pacientes Con fibrosis quística En un trabajo En conjunto Con la Universidad Autónoma de México Y entonces Unos trabajos Interesantes Donde hemos podido Dilucidar más o menos El mecanismo Sobre qué tipo De bacterias Es más efectivo Y tratar de ir Un poquito más allá ¿No? Más allá De obtener unos resultados Bonitos que se puedan publicar Siempre hemos querido Ir como un poquito más allá Por casualidad Una empresa De Santander Requirió nuestros servicios Para hacerle unos análisis A los aceites esenciales Que ellos producen En su empresa Y yo hice los análisis Y me quedaron Como unas muestritas Ahí de aceites Y yo dije Pues vamos a hacer La comparación A ver cómo nos va Eso es así Ustedes saben Que en investigación Todo se va acomodando ¿No? A veces no necesariamente Uno planea las cosas Y al hacer la comparación Del efecto De las nanopartículas Con los aceites Pues obviamente Encontramos Marcadas diferencias Hemos probado Más de 17 perfiles De aceites esenciales Y yo les decía En las preguntas Que me hacían allí Que también Muy chévere Muchas preguntas Y eso pues Le deja uno Ese buen sabor De boca Que la gente Se interesa Por el trabajo De uno Entonces Pero digamos Que dentro De todo ese perfil 3 Siempre ha marcado La diferencia Y la diferencia Es que con respecto A los controles Que son los antibióticos Que se usan Normalmente Para el tratamiento De estas bacterias Con ese comportamiento De resistencia Pues ellos En lipia alba Lipia origanoides Y en leugenol Siempre nos han dado Muy buenos resultados Para este caso Particular Si quieren bajar Allí en la imagen Del póster Pues este Lipia alba Y lipia origanoides A rebasar Con respecto Al control Con unos halos De inhibición Maravillosos Y entonces Al darnos cuenta De esto Pues entonces Pudimos comparar Ese efecto Inhibitorio Con respecto A las nanopartículas Que nosotros Venimos sintetizando Entonces La P Que dice Y P-A-G-N-P Son las Pristínzulas Que obtenemos Por la síntesis Verde Y la SAP Lo que hicimos Fue funcionalizarlas Porque la idea Es siempre Potenciar Como ese efecto Microbicida Sabiendo De entrada Que los aceites Esenciales Pues iban a tener Como un mejor desempeño Acordó a lo reportado En la literatura De todas maneras Nosotros le teníamos Fe a nuestro nanomaterial Y dijimos Vamos a potenciarlo A ver si competimos Pero no Pues no pudimos Competir El efecto Fue Significativamente Mayor Que los aceites Esenciales Y bueno Se debe A esa naturaleza En cuanto a Composición De compostos Fenólicos A esa Atracción Infectiva Con los componentes Negritos De membrana Desestabilizas Allí en la Microfotografía En el INSER En la gráfica B Pues se puede Visualizar Como destroza Literal La estructura Bacteriana Y entonces Digamos que Concentramos A los Ariginosas Que es el trabajo Que hemos hecho Un poco más avanzado Con las nanopartículas Allí en México Pudimos evidenciar Algo similar Pero entonces En el caso De esta fila Pues al ser Una gran positiva Con una pared Competitivo Glucano Tan gruesa Asumimos Que ese es Uno de los factores Que influye Para que la nanopartícula No hubiese ejercido Un mayor efecto Expectativas Hay muchas Muchas Con respecto A este trabajo Digamos que Hay algunas Aplicaciones Que hemos hecho Con Escherichia Coli Toxina Chiga Ya directamente En matrices alimentarias Ahorita Con estos resultados Que obtuvimos Acá Con esta cepa De queso Pues la idea Es hacer Contaminaciones artificiales En esa matriz Y ver Cómo se podría Modificar Pues porque El lipiorigano Y después Proviene del orégano Asumimos Que se pueden Hacer variantes Por ejemplo De este producto Que organolécticamente No se afecte mucho Es casi que Digamos La mayor desventaja Del uso De los aceites Esenciales Esa naturaleza Aromática Que puede En cierta medida Llegar a influenciar Las propiedades Organolécticas Y que la gente Lo pueda Rechazar Por ese motivo Pero Le tenemos fe Lo hemos aplicado En productos cárnicos En carne En refrigeración Perdón Modificado Con los aceites Y para eliminar La presencia De colitoxina Chiga Por ejemplo Nos resultó Muy efectivo Aparte Pues yo también Ya he venido Adelantando trabajos Como les dije Empezamos Con patógenos Del cacao Y en la línea Del cacao Hemos tenido Un trabajo Interesante Desde el 2014 Entonces Ya llegamos A la fase De campo Estábamos empezando Las aplicaciones En campo Cuando se nos vino La pandemia Porque queremos Evaluar Cómo afectan Los aceites Directamente A las cacotas Organoléticamente Ver cómo pasa Pero bueno Todo sucede Por algo Y en esa pandemia Nos pudimos ganar Un proyectico Y en este momento Ya estamos generando Nanoemulsiones De esos aceites Esenciales Entonces Ya no trabajamos Con soluciones Oleosas Ya los podemos Nanoemulsificar Los podemos diluir En el solvente universal Que es el agua Por tanto Entonces Las aplicaciones Ahora en campo Nosotros esperamos Que tengan Bueno Ya sabemos Que el trabajo De laboratorio Es una cosa Ahí todo controlado Cierto Todas las condiciones Todas las variables Controladas Pero tenemos fe Que el campo Nos va a ir bien Porque realmente Los resultados A nivel de laboratorio Pues han sido excelentes O sea Tenemos una nanoemulsión Que es completamente Microbicida Para los patógenos Del pacao Ya está probado Entonces Esas son como Las aspiraciones De nosotros Ahora Encontrar Una solución Un método alternativo Verde Rentable Ecoamigable De fácil aplicación ¿No? Porque esto Las aplicaciones No las ayudaban A ver los mismos Cacauteros De la región Y tratar De darle solución A ese problema Que tienen Tantas familias Aquí en el departamento Norte de Santander Que viven Del cultivo Del cacao ¿Sí? Y que muchos De ellos Se pierden Hasta un 100% Debido a enfermedades Fúngicas Eso En esa aplicación De matriz Alimentaria Y en el caso De las bacterias Multidrogoresistentes Pues es evidente El efecto Ahora pues La idea Por ejemplo Con la gente Los trabajos Que hicimos Con México Es pasar Un poco más allá Y tratar De desarrollar Algún tipo De apósito Modificado Con las nanopartículas Porque para este caso De pseudomonas originosa Pues la nanopartícula Si resultó Ser bastante eficiente Entonces Ahí vamos En ese trabajo Mancomunado En el que Para algunas cepas Nos funcionan mejor Los nanomateriales Para otras cepas Microbianas Nos funcionan mejor Los aceites Decirles que bajamos En la escala Porque cuando se baja En la escala La materia Experimenta Unas propiedades Que son extraordinarias Mejoran En mucho sentido Ese efecto Microbicida Que es lo que Nosotros buscamos Pero también Llevamos de la mano Métodos biotecnológicos Para fortalecer El suelo Porque la idea También es No destruir Toda la biota Sino eliminar Lo que está causando El problema Y fortalecer Aquellos microorganismos Que ayudan A que las plantas Crezcan bien A que su sistema Inmunológico Permanezca robusto Entonces trabajamos Con hongos Antagonistas Y endofíticos Es un trabajo Bastante interesante De muchos años Ya Y bueno Esperamos Tener resultados Pronto De aplicación A nivel industrial No sé Si quisieran Preguntarme Algo Raquel Muchísimas Gracias Muy bonito Tu trabajo Qué chévere Que hay integración Entre diferentes Instituciones Es muy Gratificante Ver que todas Estas redes De interconexión Científica Y pues Haciendo hincapié En lo biotecnológico Tienen tanto Potencial Entonces Próximamente Estaremos trabajando En conjunto No lo dudes Porque imagínate Que nosotros Teníamos acá De la universidad Cultivo de lipia De lipia alba Y oreganoides Tratamos De cultivarla Qué lindo Se pueden volver Mis proveedores Lo tratamos Lo tratamos En su momento Pero digamos Que yo con las plantas Como que no mucho No Raquel Muchísimas gracias A ti Muchísimas gracias Y tranquila Que todos estamos Desde nuestro hogar Que yo sé Que para las madres Es un reto De padre y señor Nuestro Lo sé Ha sido un reto Complejo Pero interesante Y una vez más Reivindica Lo multifuncionales Lo plusvales Que somos Y que Salimos adelante Con todo Increíble Raquel Muchísimas gracias Por tu participación A ustedes Muchas gracias Bueno Seguimos Con Mayor Lemis ¿Estás por acá? Hola Juan Yo sí estoy por acá Pero la verdad A mí me gustaría Conceder La palabra A Ricardo Ricardo Creo que está acá Claro Por supuesto El coordinador Del proyecto Entonces Él está por acá Activando su micrófono Y él nos puede comentar más Vamos a darle la oportunidad A él que nos comente más Ok Entonces Mi querida doctora Jiménez ¿Nos colaboras ahí Con el poste? Claro que sí En un segundo Desarrollo Validación De un prototipo Funcional Para la generación De biogás A partir de Este árbol Producido En una granja Por sí Es correcto Es correcto No sé Si el ingeniero Ricardo Se encuentra Pero estoy yo En representación De él Mi nombre es Cristian Saavedra Soy joven Investigador En esta convocatoria Y pues Estaré en representación Del ingeniero Para presentarles Nuestro trabajo Listo Cristian Todo tuyo Bueno Me presento nuevamente Mi nombre es Cristian Saavedra Soy joven Investigador En esta convocatoria Ingeniero químico Como la mayoría Del equipo Que está trabajando En este proyecto No somos Microbiólogos Pues la mayoría De los investigadores Pero hacemos lo posible Por entender Las dinámicas Que están ocurriendo Dentro de estos procesos Tratando de aplicar Pues los conocimientos Que hemos adquirido En lo que tiene que ver Con bioprocesos Que es mucho más complejo Que los procesos A nivel de A nivel industrial O los procesos Unitarios Que normalmente Nos enseñan En la facultad De ingeniería Pero pues El esfuerzo Valió la pena Hemos logrado resultados Bastante Optimistas Y a pesar de que Posiblemente Nuestras metodologías Sean poco ortodoxas En lo que tiene que ver A la microbiología Hemos hecho Grandes avances Y descubrimientos Y bueno Ha sido un proceso De De retroalimentación De aprendizaje De muchos errores Pero Se ha logrado avanzar De manera satisfactoria En este proyecto Básicamente Lo que intentamos O el objetivo principal Es desarrollar Una tecnología Que A nivel piloto Nos permita Evaluar Diferentes condiciones Bajo las cuales Optimizar procesos Que ya se bien Que ya se conocen De antes Que son procesos Que son familiares Para todo el mundo Y estamos hablando De la digestión A Nairobia ¿Cierto? La digestión A Nairobia Es este proceso Mediante el cual Obtenemos Biogás A partir Pues de desperdicio De excretas De Una cantidad De digestatos Que se nos pueden Prestar Después de que tengan Un alto contenido De materia orgánica Nos pueden servir Y la intención Con este proyecto Es crear Un prototipo Que nos permita Explotar Todos los rangos De operación A nivel de condiciones A nivel de pH A nivel de digestato A nivel de Solubilidades Etcétera Etcétera Y optimizar El proceso Estos procesos Son procesos Que Por decirlo De alguna manera Se han venido Trabajando De forma Bastante Artesanal Es decir No se ha buscado Digamos La Automatización De estos procesos No se ha buscado Implementar Sistemas De monitoreo Implementar Sistemas De control Y automatización Sino que se han hecho Pues Replicando Tecnologías Que han funcionado En otros lugares Si uno Hace un Un recorrido De lo que Ha sido Pues el desarrollo De los biodigestores En el país Lo que se va a encontrar Uno es Pues Tecnologías Que vienen De China De India Y que son Muy simples Bien sean Tanques Que son Sepultados Para soportar Las presiones O bolsas Tratando De manejar Condiciones Mesofílicas O termofílicas De temperatura Baja No se ha Profundizado Más allá De esto Los rendimientos Normalmente No son muy altos Y los porcentajes De metano Alcanzados Regularmente Están oscilando Entre el 60 Y el 70 Por ciento Entonces Quisimos darle Como un plus Aplicando Los conocimientos De ingeniería Que hemos adquirido Durante estos años De experiencia Como equipo De investigación Yo personalmente Pertenecí Durante mucho tiempo Durante mi época Estudiante Al semillero Investigación CAI De energías Renovables De la Universidad Atlántico Luego estuve Trabajando También En el área De energía Para varias Empresas Como auditor En lo que Sería Sistemas De gestión De la energía Yo soy Auditor Certificado Por Incontec En ISO 500001 Y quisimos Aplicar eso Quisimos optimizar El proceso Entonces Lo que nosotros Presentamos aquí Es un diseño Poco ortodoxo Por así decirlo Si pueden Bajar Un poco A donde está El diagramita Ese que dice Diagrama De planta Piloto Y la propuesta Que nosotros Traemos Es un reactor O un sistema Bastante diferente A lo que ustedes Van a encontrar Típicamente Inicialmente Llegamos a la Conclusión De que Queríamos Hidrolizar Nuestro Digestato Nuestra materia Orgánica ¿Con qué fin Este hidrolizado? Cuando hablamos de hidrolizado Hablamos de un Pretratamiento Térmico El propósito De este Pretratamiento Térmico Son dos El primero Aumentar La demanda Química De oxígeno Soluble De la mezcla Nosotros Nos hemos Enfocado Principalmente En lo que Sería Porcinadas Pero Este Pretratamiento Se puede Aplicar A prácticamente Cualquier Digestato Que estemos Trabajando O que querramos Trabajar En este Piloto Entonces La idea Inicial Es aplicar Un Pretratamiento Térmico Que nos Aumente Y la de Cubo Soluble Y que Por ende Nos permita Aumentar La disponibilidad De los Nutrientes Para los Microorganismos Si Este es un Proceso Que biológicamente Se da Si La hidrólisis Se da Biológicamente Pero es Mucho Más Demorado Tenemos Que esperar A que Estos Microorganismos Hidrolíticos Se encarguen De Descomponer Estos Estas Sustancias Estos Nutrientes Que son De cadenas Complejas Y Esto Nos Alarga Mucho Los Tiempos De Retención Y a Nivel Operativo Cuando Estamos Hablando De Tiempo De Retención Para Los Ingenieros Se Nos Traduce En Tamaño Del Digestor Y Hablar De Un Tamaño Más Prudente Las Áreas Porque Posiblemente No En Todos Los Lugares Donde Se Pretende Implementar Esta Tecnología Se Dispongan De Se Te Está Cortando Si Puedes Saler Un Tricitín Más Lento Porque Creo Que Se Está Cortando Y La Idea Se Perdió Un Poquito Que Pena Ok Ok Retomo Qué Pena No Se Debe Ser Problemas De Conexión Estamos Como diríamos Con mis Estudiantes En Casa Con Wanda No Es Que Siempre Hay Problemas De Conexión En Casa No Sé Por Qué Bueno Como les Decía Con la Intención De Reducir Tiempos De Retención Hidráulica Yo Entiendo Que Pues Esto Investigación Estamos Más Enfocados Pues En La Ingeniería Del Proceso Que En La Microbiología Pero Pero No No Nos Hemos Salido Del Foco Con La Idea De Reducir Los Tiempos De Retención Hidráulica Le Quitamos Parte Del Trabajo Los Microorganismos Y Dijimos No No Vamos A Dejar Que Este Trabajo Lo Hagan Meramente Los Microorganismos O sea No Vamos A Esperar Que Que Los Microorganismos Hidrolíticos Se Encarguen De Descomponer Estos Elementos De Cadenas Complejas Sino Que Vamos A Ayudarlos Vamos A Apoyarlos Y Ese Es Ese Primer Proceso Que Tenemos Ahí Es Un Proceso De Hidrólisis Donde Descomponemos Elementos De Cadenas Complejas Donde Aumentamos La De Cubo Soluble Y Dejamos Por Así Decirlo El Alimento Más Disponible O Con Mayor Disponibilidad Para Los Microorganismos El Segundo Puedan Generar Conflicto Por Competitividad Por Los Nutrientes Etcétera Etcétera Y Que Nos Vayan A Por Así Decirlo Modificar Entonces Es Una Especie De Pasteurización Hidrolización Eliminamos Todos Los Agentes Microbiológicos Que Se Puedan Encontrar En Esta Materia Orgánica Aumentamos La De Cubo Soluble Y Pues Hacemos Que El Alimento Esté En Mejores Condiciones Para La Digestión El Segundo Reactor Que Está Justo Al Lado Que Es Un Reactor Que Ya Está En Construcción En Este Momento Ya Lo Estamos Construyendo Un Reactor De Un Metro Cúbico Es Un Reactor En Donde Ya Se Va A Llevar A Cabo Como Tal El Proceso De Digestión Anaeróbica Y El Proceso De Metanización De Esta Carga Orgánica Ahora Bien En El Proceso Anterior Nos Encargamos De Eliminar Todo Toda Cepa Microbiológica Que Se Encontrar En La Materia Entonces Es Evidente Que En Este Reactor Tenemos Que Hacer Una Inoculación Durante Toda La Investigación Hemos Estado Trabajando En En Encontrar Ese Inoculo Ideal O Es Inoculo Óptimo Que Mayor Tasa De Producción Que Pueda Operar En Condiciones Cambiantes Que Pueda Soportar Bajas Temperaturas Y Al Mismo Tiempo Temperaturas Más Bien Altas Y Pues Haciendo Un Proceso Se Podría Decir Como De Selección Forzada Haciendo Diferentes Montajes En Donde Se Utilizó Rumen Por Ejemplo Contenido Intestinal De Vacas Donde Se Utilizó Porcinasa Tal Como Viene De Las Granjas Donde Se Utilizaron Inóculos Traídos De Biodigestores Que Ya Están Operando Pusimos Como Todos Estos Inóculos A Competir Y Estas Cepas Que Nos Dieron Mejores Resultados Las Hemos Mantenido Vivas Por Así Decirlo Las Hemos Mantenido Con Una Alimentación Continua Las Hemos Venido Incubando Y La Finalidad Es Obtener Una Cantidad O Un Volumen De Inóculos Suficiente Para Cuando La Planta Entra En Operación Poder Inocular La Carga Inicial Para Arrancar El Proceso Las Etapas Que Vienen Después De Estos Dos Reactores Ya No Tienen Tanto Que Ver Con El Proceso Microbiológico Sino Más Con El Proceso De Calidad Del Biogás En Este Caso Ya Estamos Hablando De Torres De Absorción De Condensadores De Filtros De Carbón No No Me Voy A Centrar Tanto En Esta Parte Porque Pues Eso Aún Está En Desarrollo Número Uno Y Segundo Pues No No Es En Este Momento El Foco De La Investigación A la Que Le Estamos Trabajando Con Rigor Mostraré Y Explicaré Estas Gráficas Que Tenemos Aquí En Estas Gráficas Lo Que Podemos Notar Es La Enorme Diferencia Y El Enorme Impacto Que Tiene La Inoculación Con Esta Cepa Que Hemos Logrado Por Así Decirlo Separar Incubar Y Mantener Ahí Como En Nuestro Criadero Frente A Las Muestras Que Se Dejaban Metanizar De Manera Natural O O Simplemente Creábamos Una Amósfera Inerte Y Así Tal Como Traíamos La Muestra Le Permitíamos A Ella Que Hiciera Todo Proceso Desde Hidrólisis Hasta Metanización Y Podemos Ver Como Los Tiempos De Retención Se Reducen De Manera Muy Significativa Por Ejemplo El Porcentaje De Metano Cuando Está O No Está Inoculado Se Pueden Alcanzar Porcentajes De Metano Alrededor Del 80% En Tan Solo 8 O 9 Días En Un Reactor Inoculado Mientras Que Estamos Hablando De Unos 46 Días Si Esto Es Una Diferencia Enorme En Cuanto A Tiempo De Retención Hidráulica Lo Mismo En Función De La Presión Acumulada Porque Así Como Me Interesa Tener Un Metano Con Altos Porcentajes También Me Interesa Obtener Una Alta Producción Como Podemos Ver Nuevamente En El Proceso Que No Está Inoculado En Donde Se Permitió Que La Sepa Original Con La Que Venía La Muestra Hiciera Todo El Proceso Obtuvimos Tiempo De Retención Entre 16 Y 17 Días Antes De Eso La Producción Era Muy Baja Mientras Que En Los Procesos Inoculados Este Tiempo Se Reduce A Cinco Días Entonces Esto Nos Nos Da Esa Confianza De Saber Que Este Proceso De Esterilizar Nuestras Muestras Por Así Decirlo E Introducir Un Inoculo Que Hemos Comprobado Ya A nivel De Laboratorio Que Da Buenos Rendimientos Si Y Ayudar Además El Proceso Porque Además Lo Estamos Ayudando Facilitando La Hidrólisis Porque Como Podemos Ver En Cualquiera De Las Gráficas Esa Esa Parte Medio Plana Antes De Que La Curva Crezca Es Simplemente Un Proceso De Adaptación Ahí Está Ocurriendo Tanto Procesos Hidrolíticos Como Procesos Metanogénicos Pero Los Microorganismos Están Adaptando Y Están Descomponiendo Esos Elementos O Esos Compuestos Complejos Para Poderlos Utilizar Como Alimento Cuando Hacemos Un Hidrolizado Cuando Hacemos Un Retratamiento Térmico Les Ahorramos Todo Ese Trabajo Y Le Permitimos A Los Microorganismos Entrar De Manera Más Rápida O De Altos Porcentajes Y Obtener Un Rendimiento En Estos Reactores Que No Se Obtiene Normalmente En Industria O sea Estas Eficiencias No Las Les Puedo Decir Casi Que Total Seguridad Que No Las Van Encontrar Regularmente En La Bibliografía Lo Que Usualmente Uno Encuentra Son Tiempos De Retención Por Encima De Los 15 Días Hablando De 20 Días Un Mes Y De Retención Oscilando Entre Los 5 Y Los 9 Días Es Una Mejora Significativa En El Proceso Y Esto Implica Pues Una Reducción En El Tamaño De Los Digestores Impresionante Aparte Pues De Lo Que Se Ha Trabajado A Nivel De Los Microorganismos De Encontrar Nuestra Sepa Ideal Se Ha Trabajado En En Ese Pretratamiento Térmico Se Hice Un Diseño Experimento Y A Partir De Diferentes Fuentes Bibliográficas Seleccionamos Tanto Un Rango De Temperatura Como Un Rango De Tiempos Y Lo Que Hicimos Fue Mediante El Diseño Experimento Someter Diferentes Muestras A Tratamientos Térmicos A Rangos De Temperatura Que Por Ejemplo O Por Lo Menos Para La Muestra De Porcinasa Porque Este Experimento Se Replicará Con Otras Muestras Eventualmente De Otro Tipo De Digestatos Pero Al Menos Con Porcinasa Lo Que Encontramos Es Que A Temperaturas Moderadas Estamos Hablando De De Cuántos Nutrientes O De Cuánta Materia Oxidable Tengo En Mi Muestra Y Tenemos Un Incremento De La De Cubo Soluble De Hasta El 48% Con Un Tratamiento Que Es A Una Temperatura No Muy Elevada Realmente Igual En Este Aspecto Se 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 Haciendo Diseños De Experimento Porque Todavía Hay Márgenes O Rangos Que No Se Pudieron Tocar En Este Diseño Experimento Por Lo Amplio Que Era Pero En Los Cuales Estamos Trabajando En Este Momento Si En Otro Diseño Experimento En El Día De Hoy Incluso Que Vengo De Laboratorio Estuvimos Ya Planeando Los Primeros Montajes Con Otro Tipo De Digestato Hoy Estuvimos Triturando Basuras Domésticas Para Darle A Nuestra Cepa Otro Tipo De Dieta A Ver Qué Resultados Que Ya Hemos Obtenido Ya Hemos Construido Por Así Decirlo Los Diseños Preliminares De Lo Que Serían Nuestros Dos Primeros Reactores Que Son Los Que Pueden Ver Arriba En Las Imágenes Que Pueden Subir Un Poquito El Poster Para Ver Los Digestores Que Están Ahí Graficados Esos Bueno Esos Son Nuestros Dos Diseños Prediminares En Términos De Los Reactores El Primer Reactor Que Ustedes Ven Ahí Es Un Reactor De 70 Litros De Capacidad Él Tiene Unos Quemadores Que Va Utilizar Biogás Generado Dentro Del Digestor Para Calentar La Muestra A 70 Grados Centígrados Perdón 80 Grados Centígrados En Los Quemadores Son Los Que Se Pueden Ver En Las Varillitas Que Están Alrededor Del Reactor Y Aparte Este Reactor En Su Interior Tiene Un Serpentín Cuyo Propósito Es Recuperar El Calor O Parte Del Calor Que Se Le Agregó A Este Digestato Con El Propósito De Utilizar Ese Calor En Una Chaqueta Térmica Que Va A Tener El Digestor Pues La Intención Es Trabajar Este Proceso En Condiciones Termofílicas Entonces Este Reactor Es Un Digestor Que Tiene Chaqueta Térmica Que Nos Permite Trabajar A Diferentes Condiciones De Temperatura Termofílicas Estamos Hablando Entre Los 40 Y 60 C C Y Pues Como Parte Del Desarrollo Del Diseño Se Intenta Integrar Térmicamente El Proceso Para Hacer Que El Proceso Sea Más Eficiente Más Eficiente En La Gráfica Lo Que Se Pueden Ver Son Las Pruebas Que Hicimos De Depresión Y Los Factores De Seguridad Que Se Pusieron A Cada Uno De Los Reactores El Hidrolizador Es Un Reactor Que No Pretendemos Que Trabaje Altas Temperaturas Perdón Altas Presiones Va A Trabajar A Altas Temperaturas Y Pues En El El Diseño Es El Que Pueden Ver Es Un Diseño Realmente Muy Simple Ya Cuando Observamos El Digestor Nos Damos Cuenta De Que Está Diseñado Para Trabajar Una Presión De Operación De 200 PSI Esto Es Otro Aspecto Innovador Por Así Decirlo Normalmente Los Digestores Que Uno Encuentra A Nivel Local Son Digestores Que Trabajan A Presiones Bastante Cómodas Levemente Por Encima De La Presión Amoférica Estamos Hablando De Que Rara 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 Y Pues Esto Tiene Sus Ventajas Si Ya Que No Necesitamos Hacer Un Sistema Tan Robusto Tan Fuerte Porque No Tiene Que Soportar Altas Presiones Pero Tiene Sus Desventajas Y Las Desventajas Serían Hemos Notado Que Al Trabajar A Presiones Tan Altas Uno De Los Miedos Que Nos Daba Era Que Los Microorganismos Se Vieran Afectados Y No Ha Sido Es Que Cuando Se Genera Biogas Lo Usual Es Que Se Generen En Una Proporción Metano CO2 De 70 30 Estamos Hablando 70% Metano 30% De CO2 Eso En Los Mejores Mejores Casos Lo Usual Es En Contrar Digestores Que Estén Generando 65 35 60 40 Pues Al Operar Altas Presiones Lo Que Hacemos Es Que Diluimos O Hacemos Soluble Parte De Y Aumentamos Esos Porcentajes De Metano En La Salida Mejorando La Calidad Del Biogas Hemos Obtenido Biogas Con Porcentajes De Hasta El 82 Por Ciento De Metano Además De Que Nos Ahorra Mucho 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 Costo Energético En Lo Que Tiene Que Ver Con Transporte Del Gas Porque Ya Sale A Altas Presiones De Nuestro Reactor Entonces Le Apostamos A Trabajar Con Estas Altas Presiones Como Un Factor De Innovación Y Nos Ha Dado Muy Buenos Resultados Estamos Muy Contentos Con Los Resultados Que Se Han Obtenido Hasta Ahora Ya El Segundo Reactor El Digestor Entró En Etapa De Construcción Ya Están Por Terminarlo El Primer Reactor Estábamos Ultimando Algunas Cosas Del Diseño Pero Ya Pasó Al Contratista Que Lo Va A Empezar A Construir Y Seguimos A Nivel De Laboratorio Investigando Condiciones De Operación Mejores Dietas Para Nuestros Microrganismos Y Seguimos Probando Nuevas Cepas También Porque A pesar De Que La Que Ya Logramos Apartar Nos Está Dando Muy Buenos Resultados Hemos Querido Buscar Seguir Buscando Porque No Sabemos Si De Pronto Encontremos Algo Que Que Nos Brinde Todavía Mejores Resultados De Los Que Estamos Obteniendo Y Nada Pues La Investigación Está Digamos A Medio Camino Aún Hay Mucho Trabajo Por Delante Aún Estamos Haciendo Diseño De Experimento Aún Estamos Puliendo Detalles Aún Estamos Debatiendo Muchas Cosas Pero Podríamos Decir Que Estos Son Los Resultados Preliminares Hemos Encontrado Pues Buena Correlación Entre Los Pretratamientos Térmicos Y El Tiempo De Mucho A Que El Proceso De Adaptación De Los Microorganismos Sea Más Rápido Y Además Hemos Encontrado Pues Esta Cepa Que Nos Ha Brindado Tan Buenos Resultados Inclusive A Altas Presiones Cosa Que Realmente Nos Sorprende Porque No Son Las Condiciones En Las Que Estos Microorganismos Crecieron Dentro De Los Dentro De Los Organismos De Los Animales De Los Que Los Vaca Y Pues No No Sabría Que Más Comentarles Esto Es Casi Que Todo Lo Que Llevamos Actualmente Del Trabajo Estamos Muy Contentos Realmente Somos Un Equipo Que Nos Apasiona Mucho Lo Que Hacemos No Somos Microbiólogos Pero Nos Hemos Puesto La Camiseta Hemos Estudiado Muchos Artículos Hemos Tratado De Entender Cómo Funcionan Estos Procesos Para Un Ingeniero Predecibles Si Porque No Son Seres Vivos Y Después De Que Uno Replique Condiciones Ellos Se Dejan Predecir Se Dejan Son Intuitivos Se Permiten Controlar Y Pues Los Microrganismos Son Un Desafío En Todo El Sentido De La Palabra Porque No Son Intuitivos No Son Tan Predecibles A veces De Hecho Son Un Poco Caóticos Entonces Ha sido Un Desafío Para El Equipo Pero Creo Que Hemos Logrado Crecer Mucho Como Equipo Y Hemos Encontrado Condiciones Favorables Que Nos Permiten De Alguna Manera Tener Un Proceso Más Predecible Más Controlable Y Nada Eso Es Lo Que Teníamos Por Compartirles Muchas Gracias Por El Espacio Espero Que Este Trabajo Les Sirva Inspiración De Y Dispuesto A A Saldar Dudas Cristian A ti Muchísimas Gracias Por La Participación Excelente Trabajo Como Muestra La Integración Entre Estas Ciencias Ingenieriales Y La Microbiología Y En Terminos Generales Todos Estos Procesos Biotecnológicos Como Están Entrelazados En En Muchas Disciplinas ¿No? Esto Es Muy Interesante Y Por Supuesto Que Están Abiertas Las Puertas De La Sección Al Barranquilla De La Universidad Libre Para Hacer Cualquier Clase De Trabajo Que Quieran En El Campo De Microbiología Bienvenidos Cristian Muchísimas Gracias No Gracias A ti Y Gracias Por Abrirnos Esa Puerta Porque Posiblemente Si Si Interese Por Supuesto Que Si Me Anoto Con Los Transferencias De Masa Calor Y ¿Cómo Se Llaman Fenómenos De Transporte Ah No Claro Es Trabajos Es Muy Interesante Es Muy Interesante Y Nuevamente También Gracias A Mayer Lenis Por La Participación Por Aceptar Nuestra Invitación Y Obviamente Que Aprovechen Hagan Difusión Dentro De Sus Colegas Para Que Este Este Es Un Espacio Que Semestre A Semestre Año Año Se Logre Posicionar En La Región Caribe Muchísimas Gracias A Ustedes Continuamos Por Acá Con Hayan Hayan Estás Por Ahí Buenas Tardes Hayan Que Nos Acompañas Con El Proyecto De Macro Algas Del Caribe Colombiano Como Suplemento Nutricional Para Mejorar La Producción De Leche Y Carne En Rumiantes En La Región Doctora Gimérez Si nos Colaboras Ahí Con El Poster Listo Hayan Todo Tuyo Buenas Tardes Para Todos Los Participantes Mi Nombre Es Hayan Narváez Soy Estudiante De La Maestría Biotecnología La Universidad Libre Ya Estoy En Cuarto Semestre Estamos Trabajando Este Proyecto Con La Compañera Yulet Fonseca También De la Maestría Biotecnología Bajo Y con La Doctora Jimena Borges Herrera Que es Nuestra Directora Y También Investigadora Con Nosotros En El Proyecto Bueno Básicamente Este Proyecto Nace Digamos Teniendo En Cuenta Dos Factores Un Factor Es Que Bueno La Ganadería Es Una Actividad Económica Muy Importante En La Región Caribe E Inclusive E Inclusive Hace Parte De La Cultura De La Región Hace Parte Yo Soy De Departamento Como Ganadería Es Un Estilo De Vida Hace Parte De La Cultura Además De Ser Una Actividad Económica Entonces Es Muy Arraigada Nuestra Región Y Está Presente En Todos Los Niveles Desde Grandes Latifundios Hasta Pequeños Productores Entonces Digamos Que Es De Mucha Importancia Y Por Los Efectos Del Calentamiento Global Nosotros Siempre Vemos Que Se Presentan Cada Vez Más Frecuente En Nuestra Región Cambios Climáticos Extremos Inundaciones Dañan Los Pastos Sequías Dañan Los Pastos Entonces Siempre En Nuestra Región Digamos No Está Muy Tecnificados Y Los Animales Se Alimentan De Los Pastos El Sistema Funciona Así De Esa Forma Digamos No Está Muy Extendido El Uso De Suplementos Alimenticios Para Los Animales Pero Esta Situción Obliga Que Cada Vez Se Piense Más En Eso Cada Vez Se Está Enfocando Más En Esa Suplementación Por La Presencia De Estos Cambios Climáticos Extremos Y Que Encontramos Nosotros Una Oportunidad Porque También Observamos Que En El Mar Caribe Cada Vez Son Más Frecuentes Afloramientos De Macro Algas Que Observamos Algunos Años Más Esos Afloramientos Y Digamos Encontrar En Esas Macro Algas Porque Ya Conocemos Que En Otras Regiones Del Mundo Desde Hace Siglos Las Macro Algas Son Utilizadas Para Alimentación Animal Y Alimentación Humana Y Acá Nosotros No En Colombia No Estamos Explotando Esos Recursos Que Puede Estar Disponible Y Que El Mar Caribe Nos Ofrece Condiciones Digamos Benéficas Para Para Hacer Una Explotación De Estos Recursos Sea En La Parte De Digamos Los Cultivos El Mar Caribe Nos Ofrece Muchas Buenas Condiciones Entonces Colombia No Estamos Explotando Esa Parte Eso Que Conversamos Esta Mañana En La Ponencia También Del Doctor Sebastián Que Acá No Estamos Digamos Enganchados En Esa Área Y Estamos Rezagados Y Es Una Buena Oportunidad Para Desarrollo En Nuestras Comunidades Y Desarrollar Esa Actividad Económica Entonces Nosotros Vemos Estas Macro Algas Que Están Presentes En El Caribe Esa Oportunidad De De Poder Utilizarlas Como Suplemento Alimenticio Pero Lo Estamos Enfocando Hacia El Rendimiento Específico De Productos Como Es La Leche Y La Carne Que Vamos A Hacer Inicialmente Nosotros Tenemos Una Metodología Basada En Cuatro Aspectos Nuestro Primer Aspecto Es Una Revisión Bibliográfica Para Para Encontrar Precisamente En Todas Estas Partes Del Mundo Y Todos Estudios Que Han Hecho Donde Trabajan Las Macro Algas Como Fuente De Nutrición Animal En Contrar Esa Relación En La Composición Bioquímica Y El Mejor De Las Macro Algas Y El Mejoramiento De Esos Aspectos O De Esos Productos Como Rumiantes Estamos Enfocando A Todo El Grupo De Rumiantes Digamos Porque Bueno En La Costa Nosotros Manejamos No Solo Garnaria Bovina Sino También Hay Chivos Hay Carneros Hay Ovejas Entonces Digamos Que Lo Estamos Manejando Todo El Grupo De Rumiantes Entonces Inicialmente Vamos A Hacer Estamos Haciendo Estamos En Esa Etapa De Esa Revisión Bibliográfica Y Esa Revisión Sistemática Para Encontrar Esa Relación Entre Esa Composición Bioquímica Y El Rendimiento De Esos Productos Estamos En Esa Etapa De Armar Nuestra Base De Datos Contro Ya Tenemos La Revisión Completa Estamos Ahora Mismo Ya Digamos Puliendo La Base De Datos Para Empezar A Encontrar Esas Correlaciones Y Poder Digamos Por Medio De Estadística Descriptiva Plantear Un Modelo De Cómo Es Ese Rendimiento Con Base A Esas Características De De La Composición De Las Macroalgas Entonces Con base En Esa Primera Parte Tenemos La Segunda Fase Que es La Viabilidad De Las Especies De Nuestro Mar Caribe Entonces Aquí En La Costa Caribe Que Vamos A Hacer Un Muestro De Oportunidad De Las Macroalgas Que Afloran De Las Que Salen Que Llegan A Nuestras Playas Para Analizarlas Ver Su Composición Bioquímica Y Compararlas Digamos En El Modelo Que Hemos Desarrollado Anteriormente En El Paso Uno Y Mirar La Viabilidad De Esas Especies Es Muy Importante En El Sentido De Que Queremos Trabajar Con Las Especies Que Estén Aquí Que Se Dan Naturalmente Acá Digamos La Idea Ya Cada Vez Más Se Es Consciente De Tratar De No Introducir Especies De Otras Latitudes Para Evitar Que Se Conviertan En Especies Invasoras Y Todos Los Problemas Que Generan Entonces La Idea Es Digamos Impulsar El Uso De Las Macro Algas Pero Impulsar Ese Uso De Las Macro Algas Las Que Se Dan Acá Mirar Que Tengan Ese Potencial Y Ayudar A Impulsar La Producción De Ellas O Visibilizar Esa Esa Ese Uso Que Se Les Puede Dar Pero Las Autóctonas Que Se Van Acá Sin Tener Necesidad De Meter Especies Que Pueden Convertirse En Invasoras Y Generar Problemas En Los Ecos Sistemas Entonces Por eso Es Muy Importante Esta Segunda Fase Que Es La Viabilidad De Especies Que De De Acá De Nuestro Caribe Entonces Ya Con Esa Viabilidad Especies Digamos Nosotros Podemos Plantear Una Tercera Fase Bueno Que Entre La Segunda Fase Y La Tercera Fase Compone La Viabilidad Especies La Tercera Fase Digamos Tiene Que Ver Con Todo El Análisis Bioquímico De De Especies Que Nosotros Tengamos Acá Pero Bueno La Segunda Fase Se Hace También Con Una Revisión Bibliográfica Y Sistemática De Todos Los Estudios De Que Se Han Hecho A Lo Largo Del Caribe Colombiano Y Los alrededores De Las Especies Que Están Presentes Hay Muchos Trabajos Muchos Se Ha Documentado Cu Cuáles Son Las Especies Que Están Presentes En El Caribe Entonces Digamos Esa Revisión Bibliográfica Es Primordial Para Conocer Las Primero Y Con Las Muestras Que Nosotros Tomamos De Oportunidad Mirar La Composición Bioquímica Y Bueno Ajustar Y Poder Decir Cuáles Especies Pueden Ser Las Ideales Para Este Propósito Que Nosotros Queremos De La Suplementación A Los Rumeantes Sería La Otra Parte Es Una Estrategia De Producción Digamos Del Suplemento Ya Aquí Se Intervienen Muchos Más Factores Ya Ingeniería De Procesos Toda La Parte Verificar Cómo Va a Ser El Alimento La Composición La Presentación Toda Esa Parte Y También La Parte De Garantizar Un Suministro Constante De Materia Prima Como Sería La Las Macro Algas Digamos Que De Pronto Nosotros Acá No Tenemos Esos Grandes Blooms O Explosiones Como Se Presentan En México Entonces Digamos Y Además Aunque Se Presentaran No Son Constantes Durante Todo El Año Digamos Que La La Idea Es Dentro De Esta Estrategia De Producción Mirar Digamos Cómo Puede Ser La Forma De Obtener Un Suministro Constante De La Materia Prima Que Sería Con Base A Las Macro Algas Que Identifiquemos Que Nos Pueden Servir Del Caribe Y Como Lo Decíamos Esta Mañana En La Conferencia Ahí No Digamos No No Se Va A Inventar Mucho Porque Ya Las Técnicas De Cultivo Están Desarrolladas En Asia Desde Hace Mucho Tiempo En Europa Entonces Digamos Sería Adaptarla Adaptarla Acá Ya Se Han Hecho Pilotos Acá En Colombia En La Guajira Acerca De Esos Cultivos Entonces Digamos Esa Parte De La Estrategia De Producción Contempla Digamos Esos Aspectos Tanto De El Diseño Del Producto Como De Toda La Cadena De Suministro Y Digamos Básicamente Esperamos Como Resultados De Poder Tener O sea Poder Encontrar En Esas Macro Algas Que Se Producen Autóctonas Aquí En Caribe Colombiano Que Afloran Acá Encontrar Ese Potencial Que Si Tengan Esos Esas Características Ideales Para Para La Nutrición De Los Rumeantes Que Producan Aumentos En O Mejoramientos En Rendimientos De Productos Lácteos Y De Carne Si Trabajar Con Nuestras Especies Sin Tener Necesidad De Tener Que Traer Otras Especies Ya A Nivel Mundial Que Pueden Convertirse En Especies Invasoras En Nuestro Ambiente Entonces Digamos Es Un Impulso A Querer Insertar A Colombia En Este En Este Mercado Incluso Nos Decía Un Profesor Esta Mañana Que Que Los Países Vecinos Ya Están Trabajando En Cultivos En Producción De Macro Algas Y Colombia Está Retrasado No Estamos Juntados En Ese Barco Entonces La Idea Es Digamos Comenzar Por Una Parte Importante Como Es La Nutrición Animal Ya Que Nos Acá No Tenemos Cultura De Consumir Macro Algas Para Algas Para Alimentación Humana Porque No Por Ser Trópico Por Muchas Cuestiones Culturales No Nuestra Población No Se ha Visto En Esa Necesidad Pero Si Hay Mucha Aplicación Para Alimentación En Animales Y Aplicaciones Mucho Más Amplias Como De Otras Sustancias De Interés Para La Industria Farmacéutica Para Para La Industria Cosmética Colorantes Etcétera Entonces Es una Cadena Digamos Empezar Por Nutrición Animal Y Continuar Explorando Mucho Más Todo el Potencial De Las Macroalgas Hay Hay Pues Es Súper Interesante El Trabajo Yo Creo Que Aquí Pues Yo Quiero Le dije A Juan David Que Yo Tomaba Aquí La Palabra Porque Pues Obviamente Es Parte De De Un Sueño Que Tenemos Muchos En Colombia Y Justamente Es Un Sueño Que Esperamos Que Se Realice Pronto Y Se Y Realmente Se Lleve Al Digamos A La Práctica Tenemos Muchísimas Cosas Por Hacer Pero Tenemos Una Necesidad Urgente En Nuestras Poblaciones Y Necesitamos También Aportar Desde La Biotecnología A Eso Voy a Darle La Palabra Mayer Leni Tienes La Mano Levantada Quieres Opinar Algo Al Respecto Si Quería Opinar Algo Y Es Precisamente Que Este Tema De La Alimentación Animal O Sea No Es Solamente Como Decía Hay Digamos Que Nuestro Clima Cambia Mucho Pero Resulta Que Allí Digamos Que La Que Mucha Bueno Gran Parte De Esto Es A Causa De La Misma Alimentación Que Tienen Los Animales La Verdad Nosotros Teníamos Pensado Acá En La Universidad Arrancar Un Proyecto Bueno Pero Que Por Cuestiones De Esta Pandemia No Hemos Podido Y Es Tratar De Se Ha Demostrado Y Esa Parte De Pronto Es Interesante Que Se Agrega Allí También A La Justificación Del Trabajo Que La Alimentación De Los Bovinos Verdad A Partir De Material Celulógico Hace Que Se Emita Aproximadamente El 20% De Los Gases De Efecto Invernadero Ya Entonces Por Eso Es Que Hay Tanto Interés Digamos En Buscar Nuevas Alternativas Verdad Para Variar Para Modificar La Alimentación Animal Precisamente Acá En Colombia Se Estima Que Creo Que Aproximadamente El 50% Porque Precisamente Tengo Un Estudiante Aquí Trabajando En Una Monografía Un Trabajo Investigación Y Él Decía Que El Sector Agropecuario En Colombia Aporta El 38% De Las Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Entonces Digamos Que Este Tema No Solamente Repercute En La Alimentación Del Animal Sino También En La Parte Ambiental Ya Porque Aparte De Haber Muchas Muchas Digamos Fallas En La Alimentación Animal Porque El Material Digamos La Celulosa Carece De Muchos Minerales De Muchas Proteínas Eso Hace Con Que Se Produzca Un Exceso De Metano Que Nosotros Muchas Veces Argumentamos Que Digamos El Efecto De Calentamiento Global Es Por Causa De Los Automóviles Dejamos Atrás Esto Que En Realidad Es Bastante Repercute Mucho En El Calentamiento Global Entonces Si De Verdad Es Un Área Que Hay Que Estudiar Bastante Que Hay Que Investigar Mucho Y Lo Más Importante Es Aprovechar Lo Que Tenemos Acá En La Región ¿Verdad? Que Eso Nos Puede Ayudar A Sanar Muchos Muchos Problemas Tanto De La Parte Primero De La Falta De Digamos De Alimento En Determinadas Épocas Como También La Parte Ambiental Completamente De Acuerdo Contigo Mayor Lenis De De Hecho Con Hayan Y Le Hemos Visto Y Con No Solamente Con Ellos Este Trabajo Se Ha Extendido Un Poquito Más A Otras Tesis De Trabajo De Pregrado Pues Que Por Otras Razones No Pudieron Estar En Este evento Bueno Unos Estuvieron También En Poster Pero Digamos Que Se Está Creciendo Y Se Está Fortaleciendo Porque Es Una Realidad Que De Hecho Pues Digamos Que Uno De Los Grandes Llamados Al Cambio Climático De La Misma Sociedad Es Por Favor Disminuye El Consumo De Carne Por El Impacto Tan Fuerte Que Hay Y Obviamente Tenemos Que Entender Las Implicaciones Que Esto Constituye Porque Si bien Es Un Hecho Que Tenemos Que Empezar A Trabajar Fuertemente Con El Cambio Climático Y Que No Podemos Seguirle Dándole La Espalda También Es Un Hecho Que Tenemos Muchas Poblaciones Que Drásticamente La Producción De Metano Entonces Eso También Digamos Que Nos Anima Nos Entusiasma Con Todo Esto Desde Todos Los Puntos De Vista Las Macroalgas Parecen Ser Una Alternativa Productiva Bastante Interesante Entonces Pues De Verdad Que A mí Me Alegra Mucho El Compromiso Que Han Tenido Hayan Y Juliet Los Dos Han Tenido Un Compromiso Espectacular Los Otros Estudiantes También Pero Dices Entonces Definitivamente Gracias Mayerlenis Vamos A darle El paso Dime Allá En Adelante ¿Quieres Complementar? Sí Interesante Lo que nos Dice La Doctora Mayerlenis También Estamos Que Precisamente Inicialmente Nosotros Lo Formulamos Con Digamos Nos En Rendimiento De Leche Y Carne Pero En El Camino Como Hemos Conversado Hemos Encontrado Que Otro Punto Importante Es La Producción De Metano Que La Tenemos Incluida Y También Como De Lo Que Estamos Analizando En Nuestra Revisión Sistemática Y Hay Estudios Y Resultados Muy Buenos En Cuanto A La Disminución De La Producción De Metano Estudios In situ Que Hacen En Los En Los En Los Rumeantes Y También Estudios In Vitro Con Rumen Y Digamos Y Algunas Explicaciones Por Ahí Hacer Algas Como Son Los Bromoformos Que Contribuyen A Esa Disminución De De La Producción De Metano Entonces Sí Claro Que Lo Tenemos Ahí Incluido En La Vista Esa 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 Muchas Gracias También Por Soporte Bueno Pues Muchas Gracias Hayan Gracias Juliet Que Yo sé Que Por Ahí Estás Pero Hoy No Hablaste Igual También Estás Trabajando Yo sé Que Muchos Aquí Están Haciendo Un Esfuerzo Bien Interesante En Estar En Todas Partes Al Tiempo Vamos A Seguir Con Trabajo Que Para Mí Es Un Y Me Tomo Le He Quitado La Vocería A Juan David Ahorita Se La Devuelvo Pero Voy A Comentarlo Porque Para Mí Es Un Logro Muy Bonito Y Resalto El Trabajo De Laura Ella Está Aquí Conectada Porque Es Probablemente La Ponente Más Joven Que Tenemos En El Evento Pero Además Es Me Gusta Porque Es La Que Gran Apoyo Aquí De Todos Tus Compañeros En La Sala Laura Me Parece Muy Bonito Eso Durante La Asignatura Genética Básica Es Muy Bonito Eso Es Un Trabajo Precioso Un Trabajo De Aula De Investigación Pero Que Ha Logrado Un Alcance Muy Bonito No Solamente Es Estoy Segura Que Muchos Otros Lo Que Los Otros No Se Animan A Presentarse Hay Muchos Nosotros muy bonitos, pero de verdad que resalto por muchísimo el trabajo que has hecho, Laura, y te quería presentar por eso, porque creo que tienes un potencial espectacular, tú, tus compañeros, y este trabajo específico es un trabajo que lejos estoy yo de ser ni remotamente conocedora del tema de la parte de salud. Estamos muy lejos, creo que las dos tuvimos que aprender juntas en el camino, bueno, con Carlos también. Tuvimos que aprender en el camino y probablemente nos queda mucho por aprender, pero resaltar justamente el esfuerzo que se hizo y los resultados tan lindos que se encontraron. Entonces, Laura, te doy paso a ti para que nos cuentes de tu trabajo. Adelante. Bueno, gracias, profesor. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Ya la profesora Jimena me presentó, mi nombre es Laura Barros, tengo 19 años, y estoy actualmente en tercer semestre del programa de microbiología de la Universidad Libre. Y antes que nada, quiero agradecerles a la profesora Jimena por este espacio tan hermoso que nos está dando tan dinámico y a todos sus comentarios y preguntas que pues están resueltas en el documento de Word que está abajo por si quieren ir a verlo. Y ahora sí, pues para entrar en materia, quiero comentarles que este trabajo surge a partir de un proyecto de aula que hice el semestre pasado, estaba en segundo semestre, gracias a la dirección de la profesora Jimena. Y yo tenía que, teníamos pues que relacionar tanto la bioquímica como la genética en un tema específico. Y pues elegimos las vacunas. Quiero resaltar de que este trabajo es mucho más grande, es mucho más amplio y complejo, solo que aquí presentamos únicamente dos resultados por el espacio. Pues, ¿qué teníamos? Logramos conseguir más de 15 resultados entre gráficas y tablas, determinando la importancia que tienen los factores genéticos y bioquímicos a la hora de verificar la variabilidad de eficacia que tienen ciertas vacunas, en este caso vendría siendo Rotarix. Entonces, voy a explicarles un poco del alcance y la importancia que pues es lo más concreto, para no alargarme tanto. Y resulta que el alcance de este proyecto llegó hasta la cantidad de información actualizada que pudimos adquirir en las bases de datos relacionadas con los tres objetivos específicos que pues propusimos. Sin embargo, nosotros no nos quedamos hasta ahí y quisimos proponer un resultado innovador, y me refiero a innovador porque no había nada parecido en las más de 50 revisiones y artículos que pues tomamos en cuenta para este proyecto, en el cual hicimos una correlación entre ambos factores, tanto el factor genético como el factor bioquímico, y también determinamos su consecuencia, que si la profesora puede bajar un poquito. Ahí está la tabla referenciado adecuadamente. Este fue uno de los resultados que se lograron para el objetivo número dos. Y lo que busca nuestro proyecto es resaltar la importancia de esos factores que han sido muy poco tomados en cuenta en las investigaciones, porque nos dimos cuenta que había muy poquitas revisiones y muy poquitos artículos que como tal no los explicaban. La mayoría fue más con el tema de porcentajes de eficacia para relacionarlos en los demás objetivos. Pero estos, y por qué no han sido tan tomados en cuenta, porque han sido infravalorados. Los factores moleculares se toman en cuenta es factores sociales, políticos, económicos, pero no lo que nos interesa aquí, que vendrían siendo los factores genéticos y bioquímicos. Entonces, a la hora de la verdad, el estudiar estos factores sí nos puede demostrar que ellos pueden llegar a tener un impacto significativo en problemáticas importantes para el sector productivo, como lo es la variabilidad de la eficacia, en este caso de la vacuna Rotary, que es un método preventivo para el rotavirus. Entonces, lo que buscamos es impulsar también a que próximos estudios experimentales formen parte de esto y los tomen en cuenta, porque nos dimos cuenta de que había una tendencia en que las poblaciones en diferentes continentes eran más susceptibles a infectarse con ciertas cepas de rotavirus que habían surgido a lo largo de los años que con otras, o que los países subdesarrollados casualmente eran los que estaban siendo los más afectados por esa disminución de la eficacia. Entonces, tener esto en cuenta son cosas que no podemos ignorar y tenerlas en cuenta nos puede llevar, nos va a ampliar la visión que tenemos de este tipo de problemáticas que, pues, actualmente notamos el impacto que tiene. Aquí, pues, quisimos mostrar los dos resultados más importantes. Ya les hablé un poco de la tabla. Y el segundo es una gráfica que va a relacionar el nivel de desarrollo de cada continente. Cabe resaltar de que ese nivel de desarrollo fue puesto por nosotros los autores con el porcentaje de eficacia que encontramos en todos los artículos que revisamos de los diferentes continentes que estudiamos. Entonces, pudimos notar de que los subdesarrollados, que eran los del nivel 1, tenían una disminución de eficacia bastante comparable con los de nivel 2 y los de nivel 3. Entonces, pues, esto es así. En esto se basó nuestro proyecto en, como dije anteriormente, resaltar que esos factores sí son importantes y tenemos que tenerlos en cuenta para próximas investigaciones porque pueden generar un cambio, sobre todo, pues, en el contexto actual que nos encontramos. Entonces, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Laura, muchísimas gracias. Mil, mil gracias. No sé si tu directora, la doctora Jiménez, quiere darte alguna acotación. Muchísimas gracias por participar. Laura es estudiante mía. Y sabe que he prestado un poquito como Nostradamito, ¿cierto? He tenido como unas profecías de Nostradamus este semestre en mi clase. Y hasta yo me he sorprendido. Hasta yo me he sorprendido con todo este tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque les dije hasta cómo hacer un paro. ¿Sí o no, Laura? Entonces, es muy interesante que ustedes vean cómo las diferentes asignaturas en su pregrado les pueden servir para generar esta curiosidad que yo llamo como una de las principales características para hacer investigación. Y es, y es, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te gusta? ¿Qué genera en ti alguna duda, inquietud y en qué te gustaría profundizar? Entonces, Laura, muchísimas gracias por ser vocera de la investigación articulada entre el pregrado y el posgrado. Mil, mil gracias. Y, pues, Laura es el ejemplo para que los demás se animen en próximos eventos a presentar. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y por último tenemos a, por último pero no menos importante, por supuesto, tenemos a Alejandro Cueto. Alejandro es mi estudiante de pregrado con un proyecto que, pues, él les contará. En conjunto estamos trabajando con el profetito de la Universidad de Georgia en metagenómica. Y ya Alejandro les va a vender el proyecto porque ya sabe que él está totalmente entrenado para venderles la propuesta. Y obviamente, pues, invitarlos a que la maestría en biotecnología muestra diferentes aristas, diferentes campos de acción, diferentes perspectivas de la biotecnología y la microbiología molecular. Y se animen a ver todos los diferentes proyectos y los diferentes tutores que estamos liderándolos. Así que, Alejandro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, profe. Primero que nada, de verdad, felicitar a Laura, un proyecto muy chévere, muy, muy bonito. Y sobre todo destacar que es una estudiante en segundo semestre. Pues, yo estoy en octavo semestre y, pues, como decía el profesor, este proyecto lo estoy trabajando en conjunto con él y con el doctor Tito Montenegro en el semillero del que hago parte, Biomic. Y, pues, recalcar que este proyecto quisimos hacerlo de una manera un poco diferente y el proyecto, pues, nace de eso mismo, de lo que la pandemia nos ha llevado a buscar formas diferentes de hacer ciencia. Y si se dan cuenta, este evento es una de esas formas que la pandemia nos ha permitido para divulgar ciencia. No es la misma la manera en la que se divulga ciencia hace cinco o seis años a la que ahora estamos acostumbrados y a lo que ahora buscamos. Ahora buscamos de pronto una ciencia más digerible, una ciencia más menos formal, como decía ahorita el profesor Juan David, porque todos estamos en nuestras casas y, pues, todos necesitamos de la ciencia. O sea, si es algo que la pandemia nos ha dejado de eso, que todos necesitamos entender ciencia y no es para un par de académicos y o para un par de interesados que entienden de pronto lo que es la ciencia como de pronto pasaba en un pasado. Entonces, pues, este proyecto nace de eso, de la necesidad de hacer ciencia desde la casa y, pues, de, como hablaban ahorita también, de la problemática que tenemos sobre el cambio climático. Entonces, pues, pues, mi proyecto titulado Comparación a escala metagenómica y de marcadores de diversidad como herramienta de reconstrucción metabólica en compuestos C1. Como pueden ver, el póster es un poco diferente a lo que de pronto estamos acostumbrados en conjunto con el profesor Juan David, que de verdad se puso la 10 y me ayudó muchísimo a hacer el póster en el sentido de los colores y que fuera dinámico, que fuera rápido, fácil de leer, que fuera una ciencia distinta a lo que estamos acostumbrados porque de pronto el proyecto es un poco denso, pero la idea era que fuera fácil de leer. Entonces, pues, hicimos unos diagramas y unos códigos de colores. El foco del estudio, y como para introducirlo un poquito, es el cambio climático y, pues, el efecto que tienen los compuestos C1 en este, que son compuestos de un solo carbono, que por lo general tienen un efecto dañino al ser gases de efecto invernadero y al estar en muchas actividades antropológicas. Entonces, tenemos que existen unos organismos llamados los metilótropos que son capaces de, pues, de metabolizar estos compuestos. Entonces, lo que busca este estudio es llegar a concluir cuál es la utilidad de estos metilótropos en futuras investigaciones para poder mitigar el efecto de los compuestos C1 en el cambio climático. Pues, ¿cómo lo hacemos? Comparando diferentes proyectos que están disponibles en diferentes bases de datos bioinformáticas y reconstruyendo el reactoma de estos organismos. Es decir, esas rutas bioquímicas a nivel de comunidades para saber cómo se comportan y cómo podemos utilizarlas nosotros en unas aplicaciones reales. Y creo que es lo que la bioinformática busca. La bioinformática quizás lo que busca es modelar diferentes procesos, o por lo menos en este contexto de mi proyecto, es modelar diferentes procesos para que en investigación y en ciencia, cuando lo vayamos a realizar, ya tengamos una cierta aproximación de lo que queremos. Entonces, pues, sabemos que tenemos muchos datos disponibles a nivel de bioinformática y a nivel de lo que son metagenomas, 16S, y lo que hacemos es procesar esos datos para hacer ciencia, para tener nuevos resultados y a partir de eso tener una aplicación biotecnológica. Entonces, pues, lo que, pues, así a grosso modo, lo que quisimos hacer fue en tres partes. Pues, primero, pues, comparar una diversidad microbiana. Como me gusta mencionar mucho que este proyecto tiene una parte muy bonita, que es como la diversidad microbiana de diferentes ambientes y dos de estos ambientes son en Colombia. Entonces, pues, nos ayuda a ver mucho de la diversidad microbiana que tenemos y el potencial microbiano que tenemos a nivel de biotecnología y quizás no está siendo totalmente explotado. Y, pues, un proyecto que es del doctor Tito. Él, pues, lo realizó y, pues, hace parte de este proyecto que fue en el Golfo de México. Y, pues, tres proyectos diferentes en donde uno se espera que encontremos metilótrofos, porque, pues, como sabemos, el Golfo de México es un ambiente que se encuentra sumido en diferentes desastres que ha habido con petróleo. Entonces, pues, esperamos que ahí haya metilótrofos. Y quizás otros dos proyectos que, aunque no sean, aunque sabemos que no hay una disponibilidad de compuestos de uno, pues, esperamos ahí encontrar también metilótrofos, porque, pues, son proyectos en Colombia y ver qué tanto es la diversidad y la disponibilidad de estos metilótrofos. Y a partir de eso, reconstruir esas rutas bioquímicas a nivel de comunidades, porque quizás ya se ha hecho a nivel de géneros y a nivel de laboratorios, a nivel de monocultivos, en condiciones más controladas. Pero cómo funciona esto a nivel de metagenomas, que son, pues, al final de cuentas, genes ambientales que encontramos en el ambiente, valga la redundancia. Entonces, esto nos ayuda a conocer cómo metabolizan y cuáles son las diferentes vías, que conocemos que hay dos vías para el metabolismo de los compuestos de uno, pero cómo funciona a nivel de ambiente, cómo funciona a nivel de diversidad, cómo pasa allá afuera en el ambiente estos procesos y quizás qué enzimas podemos encontrar que sean útiles. A mí me llamaba mucho la atención que las preguntas me preguntaban mucho por qué estos metilótrofos no se han usado antes en proyectos para mitigar los efectos del cambio climático, si son tan prometedores. Pues los metilótrofos no se encuentran en gran cantidad por lo general, o sea, no son microorganismos que se encuentren en gran cantidad en los ambientes, pero ahí están y quizás no son tan de fácil cultivo. Pero lo que busca precisamente este proyecto es decir, bueno, hicimos estas comparaciones, reconstruimos este reactoma, encontramos estos metilótrofos representativos y concluimos que estas enzimas y estos géneros de metilótrofos nos sirven para investigar, nos sirven para a partir de estas conclusiones poder saber qué metilótrofos nos sirven y qué enzimas nos sirven para futuros proyectos en pro de mitigar estos efectos de los compuestos segundo en el cambio climático. También fue un gran reto a nivel de informática porque pues el proyecto meramente es pura programación y ahí también entra lo interdisciplinario que es la microbiología porque pues también fue un reto en el sentido de que tuvo que aprender mucha programación, cosas que en realidad yo pensaba que solo sabía ser un ingeniero de sistemas, pero vemos que nosotros como microbiólogos y como científicos también estamos en la capacidad de hacer y de aprovechar estos recursos que tenemos para hacer ciencia desde ángulos diferentes a los que quizás no estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a salir, a ponernos las botas de pronto en el caso de los biólogos, a estar en un laboratorio en caso de nosotros los microbiólogos, pero pues aunque la parte en la parte del laboratorio es muy importante, la parte computacional a lo largo de los años ha cogido mucha fuerza y es algo que quiero recalcar mucho de este proyecto y pues todos nos damos cuenta a través de esta pandemia y lo que nos ha dejado. Entonces pues muchas gracias a todos los que se interesaron, recibí muchísimas preguntas, traté de responderlas todas y pues gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por la participación. Creo que Neki ya tiene audio. Sí, ¿me logran escuchar? Sí. Ay, no, bueno, he logrado escucharlos a todos atentamente, me parecen unos trabajos maravillosos, veo tres cosas aquí muy importantes, es, bueno, primero, todo lo que está relacionado con el desarrollo sostenible y no porque esté de moda el tema de los ODS, que enfocan el tema del objetivo de desarrollo sostenible, sino porque aquí en esos proyectos a través de la investigación puede haber un gran salto a la innovación, teniendo desarrollos que de verdad generen una solución al tema medioambiental, al económico y por supuesto al social. Veo esa variedad en todos los trabajos, por lo menos el tema de la vacuna, que va muy enfocado a esos impactos sociales y a esas mejoras en temas de salud, porque si más que económico es un bienestar social, cierto, este tipo de investigación es lo que nos está dando. Veo también varios trabajos que hacen grandes aportes en temas económicos, como está el tema, todos los trabajos con macroalgas, para poder trabajar desde el inicio estas mejoras en la cadena de valor de la agroindustria, donde nuestro país todavía tiene muchas falencias en temas de competitividad. Esos me parecen muy valiosos este tipo de trabajos en temas económicos, porque cuando se parte desde el primer eslabón de la cadena de valor, que es los insumos, desde allí se está garantizando un valor agregado al producto final. Es decir, cuando le damos un buen alimento a estos animales, por supuesto estos animales pasan luego por un proceso ya sea de carne o de leche, de producción de carne o leche, pero ese proceso finalmente termina en el consumo humano, en un producto de mejor calidad. Claramente, pues como decía una de las docentes, esto también tiene otros impactos en el tema del medio ambiente, por supuesto, porque una de las cosas que estamos enfrentando todos en el planeta es poder reducir estos gases de efecto invernadero, lo cual eso sonían efectos adicionales beneficiosos para lo que estamos, lo que está sucediendo a nivel mundial y que garantiza, por supuesto, la sostenibilidad de nuestro planeta. ¿Qué también le están aportando estos estudios en temas de medio ambiente? Por supuesto que si trabajamos todos estos residuos que nos van quedando de, ya sea desperdicio, como le llaman a algunas personas, al tema de las algas en las playas o algunos trabajos que de pronto no se presentaron aquí, pero que son desechos de fruta y los aprovechamos al máximo para tener un desarrollo productivo, ya sea para alimentos, alimentos de animales, pues por supuesto lo que estamos haciendo es mejorando las condiciones climáticas y ambientales de nuestros planetas porque estamos utilizando algo que era un residuo para poderlo potencializar y darle un mejor uso. Entonces, me llamó muchísimo, muchísimo la atención, de verdad, felicito a Laura, me gustó mucho tu presentación y tu trabajo, muy valioso el aporte, pues por supuesto el trabajo de Hayan y Juliet, también lo resalto, estuvieron en mi clase de bionegocios y creo que han hecho un gran trabajo, se han visto avances, por supuesto hay un recorrido largo, se ha podido dar cuenta que los trabajos más experimentados que se presentaron el día de hoy no son trabajos de ni siquiera dos, tres años y que ustedes todavía tienen mucho camino por recorrer, pero están en el proceso y que eso es muy valioso. Pero me llamó muchísimo la atención un trabajo que es el de modelación de parámetros ecosistémicos sobre volúmenes pesqueros. Me parece que este trabajo enmarca todo, enmarca, incluso me encantó el póster porque esta chica Indira logró también vincularlo a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo enmarca mucho, no solamente en cómo este proyecto está aportando, ¿cierto? A varios ODS, el primero es el fin de la pobreza, parece mentira, pero si ella logra que estas personas tengan ese sustento y este trabajo, pues por supuesto estas personas no van a caer en la miseria, que es el primero ODS. El segundo, que es el de seguridad alimentaria, es uno de los que más le aporta, por supuesto, porque si nosotros estamos garantizando la producción pesquera, pues nosotros también estamos garantizando la seguridad alimentaria en nuestro territorio. A su vez, si nosotros logramos tener unos buenos resultados de este proceso de producción y que este consumo de pescado sea natural, que no venga contaminado, etc., por supuesto que le va a afectar al ODS 3, que es el de salud, que estamos garantizando una buena alimentación en las personas y por supuesto esto es, esto tiene grandes, grandes resultados en las mejoras de salud y en las condiciones de vida de cualquier ser humano. También le apunta mucho al ODS 8, que es el trabajo decente, por supuesto, porque es el que estamos también garantizando, es que estas poblaciones tengan trabajo, que tengan su sustento, pero que tengan un trabajo digno, hay que se dediquen a lo que les gusta realmente hacer. Entonces, me parece que es un trabajo que de todos resalto mucho, me parece muy valioso, ojalá, yo sé que está en la primera fase, yo vi, leí todos los pósteres y los comentarios, vi que está pues en la primera fase de investigación, pero ojalá podamos llegar a unas muy buenas conclusiones que nos permitan dar estas recomendaciones a la Gobernación del Atlántico y a toda la región Caribe para solucionar un problema que viene de años y que no hemos podido sacar adelante. Entonces, no felicitarlos a todos, felicitar a la universidad, a Juan, que hizo una excelente labor de moderadora esta tarde. Esta tarde, Jimena, muy buen trabajo que se está invitando a los estudiantes de diferentes semestres, de diferentes áreas de conocimiento para poder aportar a través de la biotecnología que hace parte de nuestra cuarta revolución industrial. No solamente la cuarta revolución industrial son los robots en el proceso de producción, sino es todo este conocimiento que nosotros podemos obtener desde la biotecnología. Y desde la biotecnología que pueden hacer grandes aportes a la industria. Entonces, eso era lo que yo quería contarles hoy. Les pido disculpas que esta señorita se golpeó y hermoso escándalo. Tranquila, Nete, que yo sé que la labor de madres en estos espacios de difusión desde nuestros hogares no son tan sencillos, así que no te preocupes. Gracias por la confesión. No, por supuesto, no, 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 eso es el pan de cada día. Yo le quito el sombrero a todas las madres que nos acompañan desde, desde todas partes de Colombia y del mundo, espero, en este espacio, porque yo sé que es difícil abrir un poquito nuestros hogares cuando suceden estas, estas dinámicas de familia que no estamos acostumbrados, ¿no? Correcto. Necti, muchísimas gracias, mil gracias a todos los asistentes. Le doy la palabra a nuestra querida doctora Jimena, nuestra coordinadora de las maestrías. Bueno, Juan David, muchas, muchas, muchas gracias por todo tu apoyo logístico de colegas y de amigos en todo este proceso. Necti, muchas gracias, si bien tuvimos inconvenientes al principio, pues, me alegra mucho que hayamos podido por lo menos recibir ese aporte tuyo. Bueno, definitivamente, pues, se extendió la jornada, pero, pero lo hablábamos aquí tras bambalinas, Juan David y yo, lo paramos, no lo paramos, pero es que la verdad es que fue tan interesante y era tan bonito escuchar cada detalle que realmente no, o sea, creo que funcionó, fluyó como queríamos en el sentido de que, en que fue escuchar, entender, aprender y ese era el gran objetivo de todo. Les agradezco montones, montones a todos por tomarse el tiempo, por tomarse este par de horas para que charláramos, para que nos contaran. A mí me quedan muchas ganas, yo siempre creo que estoy muy antojada de seguir participando y aprendiendo y aprendiendo. Hay mucho por aprender, hay mucho por hacer. Estas áreas de la ciencia, de biotecnología y microbiología molecular, sin duda tenemos montones por seguir haciendo, así que, pues, es un gusto para mí, pues, recibirlos a todos, para nosotros, recibirlos a todos. Gracias, Neki, nuevamente. Gracias, Juan David, gracias a todos los ponentes propios de la Universidad Libre, pero, por supuesto, un agradecimiento gigante a los colegas de las otras universidades que vinieron, que nos enriquecieron, porque es que esto es un ejercicio muy lindo y, gracias a ustedes, se volvió aún más provechoso. Entonces, esperamos, seguro, el evento va a seguir haciéndose, así que esperamos que siga adelante. Estamos cerrando con este, en este momento, el cuarto día de la tercera jornada de actualización en biotecnología y microbiología molecular. Nos queda un día, y no es cualquier día, es un día súper importante, un día que viene con otra charla muy interesante de una ponente que está trabajando en la Universidad de Davis en California, y en la tarde invitamos, pues, a todo el que esté interesado en saber qué oportunidades hay para seguir trabajando en esta zona, en la región caribe colombiana o en Colombia realmente, porque si bien es cierto, estamos ubicados en Barranquilla, no trabajamos solamente en Barranquilla, tenemos trabajos en, tenemos gente en Bogotá, en Chocó, en Córdoba, en toda parte, en Guajira, así que, pues, esto se extiende. Pero si quieren saber, digamos, otras opciones, qué más estamos haciendo, por dónde queremos, qué opciones podemos ofrecer, y además vamos a hablar de una nueva convocatoria de docente en formación para nuestros egresados. Entonces, chicos de pregrado, por favor, corran la voz, mañana no se pierdan el evento en la tarde, porque va a haber una magnífica oportunidad para nuestros egresados de microbiología, además, así que, pues, ahí se las dejo para que corran la voz y para que no se la pierdan, que todos los egresados estén por acá pendientes. Muchas gracias nuevamente a todos, y espero, bueno, nos vemos mañana si todo sale bien. Les mando un abrazo grande y aquí nos seguiremos viendo. Un abrazo, gracias, Nancy, gracias, Juan David. Gracias a ti por la invitación, excelente. Toda la jornada, toda la semana me ha parecido maravillosa, las presentaciones, los ponentes que han logrado traer desde la universidad, y sobre todo estos espacios para los estudiantes que son tan valiosos en su retroalimentación y su crecimiento profesional. Claro que sí. Muchas gracias a todos, y nos vemos mañana en nuestro último día de la jornada. Chao. Buenas tardes a todos. Gracias por la participación. Bueno. Chao, gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.